Ahora sí, aquí estamos. Te veo, querido, te veo, te veo. No, increíble. ¿Qué pasó? Soy pésimo, pésimo. Pésimo, cuando me sacan de la estructura soy pésimo. ¿Era algo nuevo? No sé, pero la otra vez también lo hicimos por Meet. Sí, y funcionó, por eso me sorprendió. No sé qué hubo de diferencia. Me pedía actualizar la aplicación y no la tenía actualizada. Claro. Y no te dejaba, ¿no? Al principio. No me dejaba, no me dejaba. Iba, 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 iba y no me dejaba. Pero encima, sí, te espero. No puedo leer chats. Te lo mando de nuevo, si que no, te lo mando, te lo mando, si lo puedo ver. No, ya está, ya está. No, ya está, ya está. Pero podés hacer las dos cosas, no es que es una o la otra. Si querés, te lo mando y... No, léelo vos, léelo vos. Bueno, como dos días, como dos días. Tranquila. Mi hijo estaba puteándome. Claro, encima andaba mal Twitch. Yo dije, anda todo malo y justo hoy, qué desgracia, pero bueno, es así. Puede pasar. Puede pasar. A mí me puede pasar. A mí, a mí también. A mí también. Estoy usurpando el cuarto de ahí. Muy bien, veo que tiene la silla, los auriculares. ¿Puede llegar a streamear o no? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, sí. Él me streamea a mí. Él me está diciendo que streameé yo. Él te ayuda a ganarse en América. Me quiere producir un stream y yo no sé. No sé si estoy autorizado a streamear por mi cuenta, tengo que ver. Ah, ¿puede caer un reto por estar acá? Puede caer, puede caer. No, no, por estar acá no. Esperemos que no. No, por estar acá no. Puede caer un reto si no sé, qué sé yo. Si hago cosas por mi lado, no sé. Bueno, yo creo que hay un potencial, así que... Si estás, estaremos apoyando. Ah, soy segunda guitarra. Soy segunda guitarra. Hablando de segundas guitarras. Es una buena introducción para algún tema de charla. Los muchachos me están picando mucho. Voy a arrancar con esto directamente. Porque ellos dicen que yo soy un tipo que sobrevalora a Saka. Sí, pará, pará. Ojo, ojo. ¿Tengo esto acá? ¿Tengo esto acá? Tremenda. Unos skills, unos skills míos. Que no sé quién me lo mandó. Mirá, no me la esperaba esa. Vos que tenés, sos moderno y entendés todo esto. ¿Qué es? RIT, 90. RIT, es ritmo. Tira, es tiro. Paz, bueno, pase. Reg, es regate. No puedo creer que esté explicando esto. Def, defender, defensivo, no sé. 65. Sí, bueno, pero... Eras un tipo de presionar mucho al centrar rival, ponele. Muy pobre, muy pobre lo mismo. Impresionante. Que corran los que no saben, ¿no? Pero pará, esto lo tenía Diggito. No es que te lo estoy mostrando para hacerme nada. Lo tenía Diggito acá escondido detrás del monitor. Espectacular. No sé cómo salió esto. Ahí está figura de cartón mía. Está linda, está linda. No sé, Diggito ahí está, que conteste por el chat. No sé, porque yo pensé que era él, pero hay una persona que tiene su nombre y no es él. Así que no sé cuál es su usuario. Pero bueno, si tiene usuario, me lo mande por privado y lo leo. Está escondido. Se está escondiendo, se está escondiendo. Bueno, ahí los muchachos... Bueno, pará. Te interrumpí. No pasa nada, no pasa nada. Una charla es así. Hay idas y vueltas. Ya que dijiste lo de segunda guitarra, los muchachos me están picando hace mucho. Porque dicen que yo sobrevaloro a Saka. Dicen que no es ni siquiera el mejor jugador del Arsenal. Y que está lejos del nivel de Palmer y de Foggen. ¿Vos qué opinás? Porque yo sé que vos sos un fanático del Arsenal. Que por supuesto lo has seguido mucho a Saka. Y que no te vas a dejar llevar por dos o tres partidos. No, por supuesto. No, no. Lo de Saka ha sido... Ojo, que ahí te muteaste. No sé qué tocaste, pero no se escucha. A ver, ahora. Ahí está. No, lo de Saka ha sido... Nosotros contigo íbamos a debutar a Saka en la cancha del Bormund. De lateral izquierdo. Así que fíjate la transformación que hizo. Ahora es win derecho. O sea, todo lo contrario, todo lo opuesto. El debut de Ardete. Claro, estuvimos ahí. Y, bueno, es una anécdota. Pero yo creo que esta temporada, más allá de lo que digan los números, que son buenos, porque ha hecho muchos goles, muchos pases de gol, no ha tenido la relevancia que tuvo el año pasado. O no sé si porque son partidos, son temporadas, son lapsos. O porque, no sé, el equipo quizá en algún punto no es tan dependiente de él. Puede ser. Creo que hay un funcionamiento, no sé si mejorado, pero donde se reparten, se reparte mejor el tema de la posición de la pelota, la llegada, la profundidad del equipo. Sigue, por supuesto, con Odegaard y Ben White ahí por la derecha, triangulando, pero no con la misma frecuencia, ni con la misma calidad que el año pasado. No lo sé por qué, aunque White tiene temporada bárbara. Odegaard también, ni hablar. Para mí Odegaard es un jugador del Arsenal. ¿En general o en actualidad? No, para mí en general. Y creo que también la temporada de Gabriel y de Saliba, muy buena. La de Rice también. En el aspecto defensivo, sobre todo. Pero a mí Fouder es un jugador que me maravilla. Me parece un jugador fuera de serie. Además, es un futbolita que vos lo rotás por todo el frente de ataque y mantiene su influencia. No le incomoda ningún rincón de la cancha para imponer su habilidad. Tiene gol, tiene talento para el pase de gol. Tiene ingenio para ver algo ahí en la jugada que nadie ve. Creo que tiene una explosión ese metro cuando cambia el ritmo, que es indescifrable. Y cuando entra al área, elige bien. Elige bien, ¿no? En qué lugar del arco poner la pelota, la carrera. Me parece un juego formidable. Saca también, pero me parece Fouder, un futbolista que yo como técnico podría utilizar en diversas acciones de juego y en cualquier parte de la cancha en la que él, yo sé que se va a acomodar y va a ser un jugador extraordinario. Parecido a esto que decís, me lo dijo Miguel Simón. No sé si me saqué de encima la respuesta. Práeme de sacar esto porque no me siento tan cómodo. No, está bien, está bien. Ahí está, me gusta. ¿Ahí me escuchás? Ahora te escucho bien y me gusta escuchar más a mí. ¿Vos me escuchás? Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Te escucho perfecto. Algo parecido me decía Miguel Simón. Él me dijo que si bien cree que Saca en un City podría ser titular, él en un panique eso se queda con Fouder primero porque sobre todo cree que Fouder te soluciona cosas de toda la cancha y Saca lo ve más tirado a la derecha solamente. Y lo he encontrado a Saca en esta temporada puntualmente, que le han doblado más la marca y hay más preocupación, por supuesto, por él. Lo he encontrado a veces sin respuestas ante determinados partidos. Pero puede ser que él no tenga esa sensación de bienestar que tiene un jugador durante toda la temporada. Muchos altibajos, partidos en que ha desaparecido, partidos vitales, ¿no? Que Saca desaparecido. Las dos partidas contra el Porto, City. Y el año pasado, recuerdo que fue determinante en acciones puntuales, hacía goles, aparecía como tenía que aparecer. Era el jugador determinante del Arsenal. Yo creo que si el Arsenal no hubiese estado Saca la temporada pasada, el Arsenal no se hubiese clasificado al campo. No hubiese estado ahí. Fuerte. Fuerte. Bueno, coincido. Después, el equipo fue muy bueno, creo que tuvo un pasaje. Después cayó en el final, pero Saca fue el que sostuvo al Arsenal en muchos pasajes del campeonato. Coincido. Y para mí eso pasó también a principios de temporada. Cuando el Arsenal quizá no estaba tan firme, tan armado como equipo, creo que ahí Saca y los centrales lo sostuvieron sobre todo. Y te digo una cosa, a mí la dependencia exagerada de un jugador me da miedo, me da como inquietud, porque no es la forma adecuada de jugar al fútbol. Si bien todos los grandes jugadores en la historia del fútbol han generado una dependencia, una adicción prácticamente, ¿no? De la pelota y generalmente son jugadores mágicos que te solucionan, pero empiezas a dejar de construir otros mecanismos de juego y a quedarte un poquito quieto esperando que ese jugador sea el que resuelva. No me parece que el fútbol sea así, ¿no? Es peligroso contarlo con un jugador así si uno se queda solamente en un jugador y no se involucra a ese jugador como parte de una organización más sofisticada, con más variantes. Es más, después sí aparece naturalmente un jugador como apareció Messi en el Mundial, por ejemplo, pero necesita de un Macalita, necesita de un Edson Fernández, necesita de un Julián Álvarez, necesita de un Di María. O sea, todos en un momento tienen que dar alguna respuesta individual y formar parte de un funcionamiento colectivo. ¿Pero no crees que es inevitable cuando hay un jugador que marca tantas diferencias como ya que el equipo lo busque más que el resto, al punto de que quizás hasta dependa de él? Por ejemplo, hoy en día para mí el City sin Rodri no tiene a nadie ni parecido para reemplazarlo y se nota mucho que todo pasa por él. Incluso hace un año no pierde un partido y es hasta lógico que todas pasen por él. Si bien no es el único porque está rodeado de grandes jugadores, veo yo que claramente es el que maneja todo y me parece hasta lógico. ¿No crees que pasa eso en todos los equipos? ¿Que hay uno que le saca diferencia al resto? Sí, sí, claramente. Sobre todo Rodri que, bueno, el asunto de Rodri cumple varias tareas en el equipo y por así es muy especial y influye en todas las áreas del juego del City. No se diga solamente a desequilibrar o a ganar un partido, sino que él hace mejor al equipo, hace mejor al equipo. Sacas un especialista de jugadas, Rodri tiene influencia global en el juego, en la organización, en la elaboración, en cómo llegar a tres cuartos, en defender, en sacar la pelota, en ver y agilizar el juego, en buscar a los jugadores entre líneas, saca la pelota de un lado para ponerla en el otro, o sea, tiene una capacidad, tiene una visualización de todo y es un fenómeno, pero esos jugadores hay tres o cuatro en el mundo y, bueno, uno lo tiene en el City, probablemente, no sé. Me parece el más completo de todo, porque vos podés ser como Rice un fenómeno defensivamente, porque es un fenómeno, pero después con la pelota es muy buen jugador, pero yo creo que Rodri es más abarcativo, ¿no? O sea, abarca más, sin desmerecer a otros jugadores también, pero creo que tiene una influencia en todo, hace goles, todo defensivamente, es inteligente, está siempre en los lugares adecuados para agarrar los rebotes, es un pibe que vive el partido de una forma pasional, siempre está compenetrado en lo que tiene que hacer, no le he conocido muchos partidos, ha tenido alguno con el Tottenham, pero sí, partidos malos de Rodri, no recuerdo. Por suerte no se llevaron también a Rice, porque la dupla hubiese sido ya tener demasiado, creo que la liga estaría a esta altura cocinada, si estuvieran los dos en el City. Sí, sí, la verdad que sí, lo veo muy bien al Arsenal, la verdad, gana caminando algunos partidos, tiene una personalidad que me parece que la fue construyendo el equipo también, con el agregado de los refuerzos que ha encontrado Arqueta en el mercado, pero hoy es capaz de jugarle igual a igual, igual digo, de tener ese temperamento, ese carácter competitivo, encontrando dentro del oficio que va desarrollando el Arsenal, los recursos como para si la pasas mal durante 25 minutos contra el City, no perder, saber, no sufrir, porque es una palabra que no me gusta, pues saber sufrir. Pasar los momentos, quizás. Claro, pero tenés ese oficio que te salva de no cometer errores, de ser un equipo seguro, confiable, pasando momentos muy delicados, y así todo, podés sobrevivir a partidos del Liverpool-Lam, por ejemplo, contra el Liverpool-Lam, contra el City, en el Etihad, partidos que antes el Arsenal perdía, pero... Sí, totalmente. ...está perdiendo a ser. De hecho, esta temporada solo perdió en FA Cup, pero en Premier contra equipos del Big Six no perdió contra ninguno, así que viene bien por ahora. Sí, sí. Pero ya que hablabas de cómo está el Arsenal, arrancamos por esta temática, quiero saber primero qué es más probable para el Arsenal si ganar Premier o ganar Champions, y segundo, qué preferirías vos, si podés elegir una de las dos. Oh. Y bueno, por el impacto, por lo que significó una Champions, el Arsenal no tiene ninguna. Hace 20 años no se gana la Premier League, en 2004, pero nunca ganó una Champions, así que creo que ganar una Champions te posiciona en otro estatus como equipo. O sea, ganaste una Champions, no se queda ahí la historia, hay muchos equipos que han ganado una Champions y desaparecieron, o no siguieron, me parece que lo que distingue al Arsenal es su fútbol, pero claro, eso no hay comparidad larga con títulos, y yo creo que la Champions está más al alcance, me parece, porque si bien una jugada o dos jugadas te pueden dejar afuera, también hay una cuota de impredecibilidad, que eso en algún punto, si bien el Arsenal se basa en su desarrollo de juego, y creo que es capaz de superar a cualquier equipo, por lo menos no ser superado por nadie, creo que al ser series cortas y que queden cinco partidos, porque como miras son cinco partidos que quedan para ser campeón de la Champions, son cinco partidos, o sea, ahí viene el Bayern Múnich, probablemente el Manchester City, o quizá el Real Madrid, y después tiene el final, pero yo creo que está el Arsenal en condiciones de superar esas series, el City es muy complejo, lo veo más viable. Definiendo a visitante, creo que ahí pierde un poco de favoritismo, si definía el local, para mí tendría más chances. Sí, pero la cancha, no sé, el equipo te asegura, tenés algunas certezas de que antes no tenías, o sea, no sé. Tiene un piso más alto, ¿no? de rendimiento. Vos sabés que el equipo no te va a dejar, que si se va a perder un partido, no va a perder solo, que como antes, no se va a chocar con Schienli, con Mertesacker, y se van a quedar así envueltos los dos y se la va a llevar al delantero. Bueno, de hecho, me acordé de eso cuando empató el Liverpool y después el equipo reaccionó bien. Yo pensé, dije, la historia de siempre, cuando haces ese gol que se equivocan entre Salivá y Raya, y por suerte el equipo reaccionó bien. Pero bueno, por ahora, de las dos preguntas que te hice, yo soy más de la idea de las cosas contrarias. Yo dije que prefería la Premier y dije que para mí Saka venía bien, así que el chat está disfrutando, que dicen que vos pensás como ellos y no como yo, están contentos los muchachos. Pero bueno. Dicen que es un baile por ahora, que van 2-0 arriba. Muchachos, tranquilidad, falta mucho, falta mucho. Y preguntarle, por ejemplo, al United, que iba 2-0, lo dio vuelta y después lo perdió. Hay que seguir hasta el final. Hasta el final. Bueno, pero lo digo así porque creo que ganar una Champions sería una locura para el Arsenal, pero, pero, para darte un poquito a vos la razón, yo creo también en los procesos más lentos si generalmente los equipos que en la liga doméstica son muy poderosos a la larga, sobre todo en la Premier League, a la larga terminan desembocando en la Champions. Le pasó al Liverpool, le pasó al City. Creo que el Arsenal no está en esa búsqueda, ¿no? En ese tablo, cimientos están muy sólidos del Arsenal. Yo tengo una perspectiva del equipo de acá a 3 años y me lo imagino un mejor equipo del mundo. Me imagino el Arsenal de acá a 3-4 años, obviamente que está en Madrid que siempre va a estar, el City probablemente se queda Guardiola, Barcelona y las 4-5, hay un grupo muy selecto y el Arsenal, yo me lo imagino en ese grupo selecto. Después si la ganas en el 2024, 2028, 2027, la Champions, bueno, pero está, yo creo que va en ese camino. Y sin dudas porque tiene un equipo muy joven y además todos han renovado lo que te da para pensar que va a seguir por esa línea. Yo decía que prefería la Premier porque para mí te exige una regularidad sobre todo ganársela a Guardiola y a Klopp que la Champions por ejemplo en 2021 la gana el Chelsea que era un muy buen equipo y la ganó bien pero la ganó y a la temporada siguiente ya ese equipo se pinchó. Para mí ganar una Premier confirma que llegaste para quedarte sobre todo si se la ganás a Guardiola y a Klopp no es una temporada de suerte. No, no, está claro. Y tampoco somos el Leicester que vamos a ganar una... No, no, eso lo tengo claro, ¿no? Lo tengo claro. Estamos en una era en la que toca jugar contra dos equipos que son... O sea, la derrota es muy esporádica, es muy excepcional. Tienen que ser muchas variables para que pierda el sitio un partido de fútbol. Muchas. Y el Liverpool también. O sea, hoy jugó muy mal a Torondrado pero va a buscar, te pones ahí tipo en el área, recupera los rebotes, te vuelve a poner en el área hasta que aparece un bombazo de McAllister y jugó contra el equipo más flojo de la premia. Voy a decir, durante 70 minutos casi, si bien lo dominó, lo metió contra un arco, parecía mucho más por ímpetu que por calidad. Si este equipo no puede estar primero y gana y gana y gana, es una máquina de ganar el Liverpool. Es una máquina de ganar. Se defiende mal, salen de a uno, quedan 40 metros por detrás de Van Dijk y no le da al rival, no le da sostener el ritmo. La búsqueda incesante del Liverpool. Entonces, bueno, es difícil, estamos viviendo en esta época, ¿no? La del Manchester City, para que pierda un partido, no sé, no me imagino una derrota del Manchester City, no me imagino que acá está el final de la temporada, no sé quién es capaz de una noche tonta o un partido como le salió a la Stoneville alguna vez en esta temporada, que lo borró del mapa, pero sí, bueno, cuántos partidos te puede jugar así un equipo de la excelencia total durante 90 minutos, muy difícil. Es la excepción, sin dudas. Lo bueno es que el Arsenal ya está arriba del City, hay que ver el Liverpool si pierde puntos y bueno, obviamente el Arsenal también tiene que ganar todo, pero saliendo un poco del tema Arsenal, creo que hoy pusiste algo, ¿no? ¿No te gustó que salga Garnacho? Me gustó el concepto que habías dicho de que hay veces que el cansancio depende más de un estado anímico, ¿no? Algo así, era lo que habías explicado y que no te gustaba que salga Garnacho que venía siendo el mejor hasta ese momento. No, me gustó yo como concepto no, pero en algún lo que ha hecho el gol tiene una cabeza muy estimulada, muy fresca, no siente el cansancio. El gol es una vitamina muy importante en el fútbol, sobre todo porque ha jugado un tremendo partido y esos dos goles de Garnacho era punzante, aparte estaba como totalmente desarmado en Chelsea. Sí, había espacios. Había espacios, el chico tiene mucha vitalidad, y viste la cara que le puso como salió. No me pareció un cambio, y no lo digo de oportunista porque el Chelsea puede haber perdido 4-3, 3-2, le partieron un quilombo, la verdad que... Modo Premier, como diría Miguel Simón. Se descompone de una forma, se lo decía a mi hijo, ¿por qué el Porto, por qué el Inter, más allá del condimento psicológico de una final, por qué el Inter le hace ese partido al City? Porque parten de la premisa de jugar todos juntos, de no desarmarse, no tienen la generosidad, no tienen la vocación ofensiva que pueden tener otros equipos, no atacan 7 y vuelven 3 y parece un partido soltero contra Casado la Premier League, que será emotiva, todo, pero si vos vas a algunos detalles en cuanto... dan ventajas. Sí, pero por eso es tan atractiva la Premier League, porque te vas a la heladera y el equipo que van 2 a 6 es 3 a 2. Bueno, eso es muy positivo para el espectáculo y creo que se lo apuntan a eso, al negocio, al espectáculo, a la convocatoria, a lo atractivo de la incertidumbre que tiene un partido de fútbol, pero lógicamente que hay un montón de otras cosas. Bueno, no quizás el partido, mirá que a mí me gusta la pelota y me gusta el control del juego, también me gusta agarrar la pelota de un jugador, cualquiera sea, el lateral derecho del cristal pala agarrar la pelota, no sé por qué sale corriendo para adelante, choca, va, tira un centro, trae los carteros y vuelve y quedan 3 defendiendo, 8 allá, que está buenísimo, pero todo en líneas rectas, sin pausas, sin triangulaciones, sin paz, sin sacar la pelota para atrás para ir por el otro lado, entonces, eso, claro, al minuto 15 no pasa nada, pero al minuto 70 y bueno, los partidos se descontrolan totalmente, lo único que no les pasa es al Arsenal y al City, los demás equipos son mucho más permeables, mucho más proclive a que le revierdan los resultados y el Arsenal ha llegado ahí a ese nivel, al nivel de cuando voy ganando garantizo, me garantizo ciertas cosas, o sea, no me agarran 4 contra 2, 5 contra 3, ese tipo de cosas, porque el equipo toca, 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 esos pasos horizontales que tienen muy mala reputación y que son necesarios para ir agrupando y para ir jugando alrededor de la pelota, que después te la perdí a la pelota, el equipo esté más arropado. Coincido, coincido, ¿crees que le juegan contra esa manera de jugar en Premier a la hora de salir a torneos internacionales? Porque es verdad que si bien los equipos ingleses y la Premier vienen dominando, no han dominado tanto en Champions, de hecho esta temporada hay más españoles en cuartos e incluso también si hablamos de fútbol internacional, la selección inglesa que tiene un equipazo le ha costado también, ¿crees que es por esa forma de jugar? Y sí, porque en algún punto sí, me parece que la selección inglesa fue, solo tuvimos la cancha ahí en Qatar el partido con Francia y claramente me llegaron a Inglaterra a su partido, claramente, o sea, no había forma de que gane Francia hasta que tiraron un centro que abrió Giroud y hizo el 2 a 1, incluso hasta ese momento que después cerró el penal Harry Kane, siempre fue mejor siempre fue mejor Inglaterra en el partido, incluso desde mi visión, ¿no? estábamos viendo que por la derecha yo no sé por qué puso el entregar a Henderson cuando el partido estaba ahí, Saka le había dado un baile bárbaro lateral izquierdo, ¿cómo se llama? lateral izquierdo Hernández y le había dado un baile y le había puesto a Henderson que para mí era para poner a Madison porque yo sé que lo puso porque estaba en papel pero estaba Walker también ahí entonces si hubiese puesto un juego con un poquito más de talento para hacer el 2 a 1 con Saka en ese costado a Madison o cualquier volante un poquito más creativo que Henderson se hacía un festín y así todo fue mucho mejor mucho mejor Inglaterra pierde por esas cosas del fútbol porque no te da revancho partido mundial pero fue muy superior es más yo no sé qué hubiese pasado en una Argentina que en Inglaterra yo no sé y difícil saberlo pero bueno no, bueno si estamos en el campo de la hipótesis pero para mí era mucho más equipo Inglaterra que Francia pero me parece que al no encontrar ese ida y vuelta esos equipos que se deshilachan y que van y que van claro el proceso creativo es más complejo para un equipo como el Arsenal para el City contra el Inter que salía en Central salía a tomar lo tomaban a De Bruyne lo tomaban que después se le licionó le tomaban a creo que era a Gundogan no llegaban a Taján al que lo tenía entre los Central le tapaban los costados no encontraban el pase entre líneas el único que pudo romper y quebrar un poquito fue Stones ese día pero con todo lo que significa Stone tampoco le vas a pedir tanto claro cuando tiene que asumir responsabilidades creativas entonces y el Puerto le hizo lo mismo el Arsenal le marcó le jugó en 35 metros no había pase entre líneas le daban vuelta la pelota para qué muy disciplinado y bueno ya están acostumbrados a jugar contra equipos que miden 70 metros de largo entonces o que te hacen esos 40 metros un ratito te lo hacen un ratito después se empieza a aflorar la naturaleza del fútbol inglés y se van rompiendo y ahí se hacen los equipos como el Arsenal o como el City o como el Liverpool hace un desastre por algo sacan la diferencia que sacan coincido plenamente y después una cuestión que me quedó ya que hablábamos antes de Rodri hay un debate últimamente creo que más en redes sociales que todavía en los medios respecto a dos volantes españoles Rodri y Busquets porque mucha gente lo pone a Rodri como hoy en día quizá uno de los mejores del mundo Busquets claramente su día también lo fue creo que Busquets todavía tiene más reputación pero no sé si vos crees que Rodri es más importante para el City de lo que era Busquets para el Barcelona incluso quizá Rodri hace más cosas no sé si coincís mira a mí yo sabía porque fui jugador qué sé yo no sé se me hace muy difícil establecer tantas comparaciones entre los jugadores porque es verdad que Busquets es para mí un fenómeno mejor 5 marcó una era una tendencia bueno estuvo Guardiola anteriormente pero creo que la influencia que tuvo ese Barcelona hizo que todos empecemos a revisar y el fútbol cambió de paradigma entonces ya se buscaba no había problema con un juego lento de desplazamientos lentos cuando de 5 solo de 5 con 12 nalitos al lado y creo que Busquets fue una revolución fue una revolución en el fútbol empezamos a mirar el fútbol de otra manera o comprenderlo de otra manera a partir de la presencia de Busquets de Xavi de Iniesta y se me hace difícil comparar porque no sé es otro otro panorama otro estilo otros jugadores al lado creo que defensivamente Busquets era un fenómeno también en su momento o sea después de la edad fue como deteriorando un poco algunas cualidades que él tenía en el comienzo cuando era joven pero era una cosa parecía un pulpo porque me decía acordar redondo en el aspecto defensivo con un poco de despliegue saben tan juegan tan bien que interpretan para presionar y para aceptar para entender qué va a ser el rival por dónde va a salir por dónde tiene que cubrir qué desplazamiento tiene que hacer cómo cortar la cancha el diagonal hacia adelante y robar y robar y con la pelota era una maravilla porque era con los pies giraba y daba pases que 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 eran una maravilla o sea tenía una sintonía con los volantes cada pase busqué utilizando la pierna derecha la pierna izquierda abría ángulos de pase y vos decís ¿cómo lo ve? ¿cómo utiliza los pies? este que era como un 10 y 10 hacía así y decía abría unos ángulos de pase que hacía giraba y hacía tac o cuando lo presionaban a él también lo que hacía sin dudas cuando lo presionaban a él cómo salía después claro obviamente que ese tipo de jugadores con el físico que tienen cuando atraviesan los 30 años cada vez llega un instante más tarde el rigor de la competencia y todo lo demás el Barcelona la venimos conmuntando esa generación de pobres fue envejeciendo también igual a todos se les cae la edad por la cabeza pero me parece un jugador notable y Rodri también Rodri cabecía mejor hace más goles llega más es un monstruo o sea abarca mucho terreno no sé me parece un fenómeno Rodri también pero no salía con cualquiera bueno ya eso me parece que habla bien de Rodri si a alguien le decías que después de Busquets iba a estar parejo en la comparación o que iba a generar dudas es porque es un crack al final que te comparen con Busquets es un elogio sin dudas algo se fue ¿cómo? estoy viendo como estás viendo a mí te veo sí te veo a veces un poco no te estaba viendo estás acumulado anda un poco tragado creo que es por el internet pero bueno yo te he trabado vos a vos te veo trabado a mí me veo bien pero supongo que a vos te debe andar medio mal quizá ¿lo apagaste? ahora ¿lo apagaste en internet? no, no anda bien porque si apago se corta la transmisión entonces no quiero recortar porque si no no, no si pagaste ah, si pagué entendía pagaste lo pagué lo pagué un poquito caro la verdad entendí entendí mal sí, sí, sí lo pagué la verdad que está un poquito caro pero bueno ese es otro tema acá me estoy saliendo a ver cómo sale lo pagué lo pagué la verdad que sí puede pasar puede pasar puede pasar entendí mal por eso yo dije si lo apagué no sé si soy yo no sé si soy vos yo creo que debe ser vos pero tampoco soy un experto no estoy en condiciones de de asegurarlo la verdad este creo que estoy está mal mi internet ¿cómo? no te escuché bien ¿está mal mi internet? ahí está bien ahora en este momento mejoró me parece pero por momentos como que se traba un poquito aparentemente ahora mejoró bueno ya que vamos a salir un poco me dijiste si pagué o no pagué quiero hablar ya que vamos a descontracturar un poco del tema asiento mientras todos bailan que es una tendencia últimamente en las redes que impusiste vos quiero primero agradecértelo porque sos la voz de muchos de todos los que en definitiva te seguimos en esa teoría y también preguntarte ¿no? ¿cómo surge? si fuiste siempre así y si en definitiva es algo que hoy en día lo usás digamos para joder un poquito o si todo el tiempo sos de mantener el asiento cuando todos bailan justamente no sé si me escuchaste no, no si te escuché perfecto perfecto vos me escuchás bien si, si hay un poquito de delay pero nada más no, esto nace del hastío nace de un hastío de un hastío que tengo para que querés que me cambie de sector querés que pruebe con otro como vos quieras la verdad si preferís eso está bien no hay problema lo que vos digas no, no yo porque no quiero que salga mal cada tanto medio que se trae pero ahora anda bien es como que va por momentos va y viene bueno vos decime interrumpime cuando cuando haga falta dale no, nace de un hastío nace de un hastío de bueno de salir de acostarme tarde de ir a fiestas de esa cosa locada de la alegría de 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 mayor y demás y bueno me gusta me gusta la comodidad a mí no sé si por la edad pero siempre fui o sea si bien me gustaba salir obviamente como cualquiera y joder y fiestas y todo nunca me gustó el acto de bailar el acto de bailar no me gustó nunca entonces trato de evitar trato de evitar bailar porque primero si bien tengo cierta destreza en el cuerpo no tengo me parece que un swing pues soy el tipo que manejo bien mi cuerpo al haber sido futbolista lo manejo bien o sea domino los elementos crecí jugando multideporte o sea jugando tenis jugando 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 pade la hora de grande de viejo pero menos natación que ahí sí que me costaba un poco no sé por qué después los deportes me las rebuscaba y siempre encontraba además de ser competitivo en el dominio de la cosa me gustaba era como un desafío dominar dominar el cuerpo y dominar el deporte y bueno vos sabés que cuando hacés mucho deporte intensamente de chico tenés una como una facilidad y una aptitud para para el deporte o sea para todo lo que significa poner en juego el cuerpo a favor de una actividad deportiva pero no para bailar el tema del baile es un tema que siempre fue estivo para mí o sea cuando tenía 18 19 años yo prefería estar sentado en un VIP tranquilo tomando algo rodeado de chicas de lo que sea de chicos de mis amigos de un grupo de amigos de lo que sea pero no ir desenfrenadamente a bailar y con el tiempo cuando vas pasando los 25 30 35 40 ahora yo tengo 54 ya es una cosa que me parece no digo ridículo pero que la gente parece como un toro que lo tiran a la pista no sé si hay una necesidad de expresar la alegría después de la pandemia todavía se enfatizó mucho más esto de tener que viste todo el tiempo estar alegre es como una imposición de la sociedad parece que se te va a acabar la vida dentro de 5 minutos y hay que bailar y hay que salir y hay que todo viste en 5 minutos entonces ponen una canción ponen una canción en una fiesta y salen todo con una cosa viste empiezan a transpirar la gente se empieza a chocar y dicen yo quiero estar en mi silla tranquilo contemplando la noche sin que nadie rompa y hay algo que me saca me saca totalmente cuando viene alguien y me dice porque ellos creen que vos estás aburrido yo estoy feliz es un momento de placer cuando yo estoy así en mi silla tranquilo con un trago en la mano y mirando todos los tipos bailando que mañana sé que van a estar hechos conchas van a estar hechos conchas y yo estoy tranquilo sin gastar energía sin nada disfrutando de la noche en una conversación si es que la música me lo permite y viene alguien y te agarra del brazo y te dice dale Dieguito baila que te estás aburriendo mira que está Janina allá hacemos compañía a nosotros a los amigos esa gente no voy a decir que tiene que morir porque no no le voy a decir la muerte no le voy a decir la muerte a nadie esa gente es muy fuerte decir la muerte de alguien no por ahora no por ahora no pero no sé debería pasarme algo en el momento que la pique no 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 que le pique un mosquito no 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 un mosquito en esta época es un fragmento que no tenga consecuencias porque es horrible ese momento que te lleve un for no un mosquito porque te lleve el forzado a bailar es lo peor que te puede pasar es la denigración total del ser humano además quedás como en mala onda no 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 porque ellos interpretan que la única manera de pasarla viene bailando eso me da bronca me da bronca totalmente es una discriminación total yo creo que también tiene mucho que ver algo que no mencionaste tanto que es el tema de las redes que siempre quieren mostrar que está todo bien que están felices también lo hablaste en tus historias eso de sonreír en las fotos creo que va un poco de la mano con eso que venías diciendo que bronca me da yo también soy un hombre de las redes no me voy a hacer boludo porque no me gusta que se llevo mostrarte acá que se llevo porque no hay que cumplir es demandante en las redes sociales porque siempre tenés que subir contenido pero esto de porque vos lo ves las chicas y los chicos los dos acá no no hacemos diferencia que hacen así para la foto hacen así y después se apaga la foto se dejan de sacarse la foto y hacen cambia hay que demostrar ¿por qué? es una ficción tu vida y ese día se me ocurrió porque digo si yo me río acá está el lago atrás ¿de qué carajo me estoy riendo? que me están contando un chiste que hay tres payadores atrás que me están cantando una serenata ¿de qué me puedo estar riendo? además estando solo si está con otra persona no y cinco minutos atrás había visto a una chica que pasó corriendo y hacía así como queriendo demostrar que estaba feliz mira estaba corriendo y se pone a nadie se empieza a cagar y se me está corriendo así que te basta de fingir felicidad dejémonos de romper las bolas demostrate más real si estás amargado si estás triste comunica naturalmente no sé yo porque soy soy el contra de todo en mi casa me dicen que soy un amargo en general te dicen eso yo pensé que era yo pensé que te lo decían por esto de no bailar y demás pero te lo dicen mucho en otros ámbitos también sí porque yo estoy como siempre en una actitud quejosa ¿viste? en una actitud quejosa pero bueno nada es así es mi forma de ser no la puedo cambiar es así soy a veces demasiado formal Dieguito me rompe las velotas pero bueno yo disfruto de otras cosas y a mi manera yo disfruto en la parrilla haciendo un asado yendo a ver un partido de fútbol o cuando estoy tranquilo no disfruto la manera que ellos quieren porque cada uno somos todos diferentes sin dudas sin dudas y cada uno tiene sus maneras hablando ya que dijiste asado mejor corte o corte favorito tira banderita me gusta mucho descubrí un corte que se llama cima que es está entre el vacío y la de entraña es más a veces te viene con un pedazo de entraña que está muy bueno pero a mi todavía es más gustoso que el vacío no lo conocía no lo tenía así que lo voy a tener en cuenta justo está dando un poco trabado y por eso hay como un poco de delay entre que hablo yo y hablas vos no sé si hay algún otro lugar donde creas que pueda andar mejor si es mucho problema ya fue quedate ahí vamos a cambiar para que fluya más me tiene que disculpar la gente no pasa nada no hay problema no hay problema estaba Lola acá a cerrar ya está no si hay si hay otras personas ahí no pasa nada para que apagar la tele no estaba Lola pero estaba Lola ahora en armar si estaba Lola estaba Lola mirando la tele acá perfecto ahora como está ahora por ahora no mejoró pero probablemente pueda ir mejorando con fe hay que tener esperanzas ahí creo que ahí creo que va mejorando y ahora sí que ahí va ahí va porque antes estabas moviendo ah igual no es que andaba pésimo pero creo que era porque estabas moviendo que no cargaba mucho ahí mejoró me parece ahí mejoró sin dudas sí este ¿cómo? diga diga no si mejoró mejoró bárbaro me gusta la intermitencia buenísimo bueno volviendo un poco a temas futbolísticos que al final es lo que más me gusta te escuché últimamente no me acuerdo qué día fue o qué partido estabas comentando que hablaste del tema marcas individuales que era algo que a vos no te gustaba mucho y que no coincidías mucho en eso con Bielsa corregime si me equivoco quería saber si alguna vez habías tenido como futbolista alguna experiencia quizá teniendo de correr algún rival y por qué en general no te gusta esa estrategia bueno no lo comparto filosóficamente o conceptualmente lo de las marcas individuales creo que es un calvario para el jugador de fútbol dedicarte el partido dedicarte a jugar el partido contra un jugador y no al desarrollo del partido me parece me parece que psicológicamente el jugador lo hace lo acepta simplemente por un malato del entrenador pero no porque le guste hacerlo y yo creo que si bien en el fútbol hay un montón de cosas que uno hace dentro de una cancha por ahí que en un momento determinado tenés que correr y obviamente tenés que correr 70 metros un tipo pero como consecuencia del juego cuando vos te dedicas a jugar en un partido contra un jugador determinado perdés de vista la obra perdés de vista lo que está sucediendo alrededor y además el fútbol se trata siempre de repartir responsabilidades más claro que después hay un tipo que cerra un gol un arquero que se come un gol un penal que patea a uno y ataja a otro pero se trata el fútbol es justamente un juego colectivo por eso porque las las responsabilidades se dividen se reparten entonces ya me parece que jugar contra alguien por más que no sé el técnico se base su estilo de juego su forma de recuperar la pelota o de defender en eso no me parece por supuesto que el jugador lo va a hacer porque tiene una disciplina incorporada y además por una cuestión de jerarquía con el entrenador que se le manda al jugador que voy de eso pero no no me parece la forma apropiada de encarar un partido filosóficamente digo pongo la parada filosófica porque es algo que que de raíz este no me pongo en el lugar del jugador además más allá que hay jugadores más preparados futbolísticamente o psicológicamente para hacerlo no es la manera correcta para mí de encarar un partido de fútbol y después porque creo yo que en lo conceptual el fútbol se trata de achicar terreno para defender o recuperar la pelota sobre todo para recuperar la pelota se trata de recortar el margen de maniobra al rival y es muy probable que si un equipo entrena bien la distracción de entrar y salir ocupar y desocupar espacios es muy probable que si vos tenés una marcación individual enseguida caigas en esa distracción y dejes de cuidar zonas estratégicas del campo a favor de una marca personal entonces si un tipo que me asignan a mí me hace así se me va al corno como le pasaban los equipos de Bielsa o se me va un lateral y yo que soy el 2 tengo que seguir al 9 y entra el volante vos decís bueno pero el volante también es tomado por una marca individual bueno pero ese tipo el volante que toma la marca individual por ahí tiene que tomar y tiene que correr entonces 80 metros para seguir ya hay una desproporción de espacios y de esfuerzos que no es la adecuada para según mi entendimiento que por ahí estoy equivocado se trata por eso decía de achicar terreno que los esfuerzos sean compartidos y complementarios para que el equipo tenga ¿no? este relevo solidaridad sale uno ya uno cerquita para para hacer la cobertura ayudas rápidas para hacerle la maniobra al rival engorrosa ¿no? se trata de eso como caer en la trampa un poco a veces puedes caer en la trampa y no hay o sea que yo como defensor no tenga que ir al lugar que quiere el delantero claro esta famosa parábola del perro guardián ¿no? o sea el perro guardián que nunca deja la puerta ¿no? nunca deja de entrar la puerta al ladrón o sea si bien va siempre cuida la puerta ¿no? yo tengo que estar atento a cuidar siempre la puerta para que el ladrón no me ingrese por ahí por eso digo la puerta vendría a ser el arco y defender el arco es primordial si yo no tengo gente que defienda el arco evidentemente cualquiera puede acceder y yo voy a estar el rival va a estar haciendo el gol y yo voy a estar en un lugar donde no no voy a poder evitar que el rival me haga el gol ¿no? entonces así básicamente es eso perfecto perfecto y como futbolista te ha pasado de tener algún partido en el cual dijiste hoy me la pasé corriendo al rival por culpa del entrenador o no sé si algún recuerdo que te venga a la mente algún partido sí yo tengo la mentalidad del fútbol de antes por ahí que nosotros los hábiles los jugadores que teníamos que ayudar a ganar los partidos nos liberaban un poco de algunas obligaciones defensivas no es como ahora que tenés que ir a presionar todo está tan estudiado y con tanto método y tanto hincapié en lo que hace el rival que por ahí el delantero tiene muchísimas obligaciones ¿no? de de ir a apretar al central de ir contra el arquero y nosotros un poco eso era un poco más espontáneo estaba más librado a no sé a lo que bueno vamos a apretar arriba pero no había tantas recomendaciones ni tantos ensayos en la semana de cómo apretar y si salía el win yo me tenía que meter adentro de última algún entrenador me dijo seguía al 5 para el mejor el K y Aymar siempre me me rompía los huevos yo se lo digo con que yo tenía que seguir al 5 del rival para que ellos no puedan girar la pelota de un lado a otro ¿no? entonces si la tenía lateral derecha yo tenía que estar encima del 5 para que no lo encuentren y no vaya la pelota circulando hacia en horizontal y la saque de un lado hacia otro entonces prohibir ese paso para que no no encuentren el avance por el lado opuesto entonces si tenía que seguir al 5 esa era la consigna que tenía pero no mucho más que eso trataban siempre de a mí dejarme fresco para los últimos no sé 30 o 40 metros de hecho le pasó a Agüero que es uno de los conflictos que me contaba que tuvo con Guardiola lo hacía apretar al arquero hacer esto de 1, 2, 3 presiones en la jugada y después claro llegaba desgastado la zona de definición cuando era muy difícil incorporar esto de voy a presionar 2, 3 hago 2, 3 presiones y después tengo músculo y tengo fuerza para llegar a la jugada cuando me recupero la pelota ¿no? generalmente esta clase de jugadores como era yo vos te reservás para momentos puntuales porque no somos jugadores de apariciones o jugadores que intervenimos ahí te reservás para ciertos momentos puntuales y bueno siempre tenías 2 o 3 jugadores atrás que hacían un poco corrían no por vos pero eran más especialistas en el arte de recuperar la pelota ¿no? bueno Odegaard dijo el otro día contra el City le pasó eso que a veces de tanto correr cuando le llegaba la pelota ya se sentía un poco cansado pero respecto a la comparación que hacías con el fútbol de antes te quería preguntar si para vos esta tendencia de que ahora todo esté tan estudiado y que la táctica predomine tanto ¿ha hecho bien o mal para el fútbol? y si el fútbol de antes considerás que justamente era mejor porque había más libertades yo creo que ha hecho mejor a los jugadores mediocres o a los jugadores discretos pero en algún punto ha restringido a algunos jugadores yo creo que la la libertad necesita o sea la esencia de algunos futbolistas necesitan de libertad y de intuición la intuición no la podés meter en un corralito hay jugadores que leen que descifran dónde está el partido dónde está la jugada que la jugada ahora está acá a la derecha 10 metros pero ahora está acá a la izquierda porque bueno justo hay un desajuste en la defensa alguna fisura y que sale el 2 hay jugadores que bueno necesitan de esa libertad y claro que no no es caos no es caos pero sí esto de tener tomar mis propias decisiones y encontrar el partido donde yo creo que el partido está hay un margen de maniobra quizá claro claro el guardiola lo suele explicarlo él dice que bueno que todo tiene un orden que dentro de ese orden trata de exprimir al máximo las condiciones de los jugadores para que ese jugador pueda expresar esas virtudes que tiene en las zonas con los compañeros y en las acciones donde ese jugador tiene más poder en su capacidad ¿no? entonces él lo hace muy bien creo que dentro de los entrenadores que hay hoy en día no sé si tienen un no sé si es él no sé si llamarlo el método porque el método yo veo ahora algunos entrenadores que hablan de método incluso periodistas como si fuera una fórmula claro como si fuera una fórmula y como si estuviesen descubriendo algo ¿no? yo tengo un método pará pará ¿cuál es tu método? el método que leíste el método que aprendiste es el método que leí el método que aprendí que copio y pego porque vi entrenamiento de Ancelotti porque vi entrenamiento de Mourinho porque vi entrenamiento de Guardiola el método no es algo que vos puedas vos elegís un estilo de juego ¿qué es un método de juego? ¿jugar con extremos? mi método es jugar 4-3-3 y si no tengo 4-3-3 aparte no es una forma del fútbol esa si hubiera un método y una fórmula saldrían todos los partidos igual el método es con unas ideas que tiene el entrenador por la sensibilidad que tiene por la sensibilidad digo yo veo el fútbol de un lugar pero después está el jugador de fútbol porque si no no son piezas o sea no es lo mismo no sé Saka que Foden por ejemplo para poder o Saka que que Doku o que Grilich Martinelli que Grilich o Martinelli que Doku porque bueno los jugadores tienen propiedades y esas propiedades son particulares del jugador más allá de que después puedan tener Saka y Foden rasgos comunes por ejemplo los dos son surdos los dos se pueden desaparecer por la derecha sí pero un jugador es más ingenioso más creativo tiene una habilidad de una determinada manera y otro no no tiene esa creatividad no tiene ese ingenio que tiene otras no tiene cambio de ritmo cubre bien la pelota le pega bien afuera no sé por compararte dos jugadores entonces ahí vos vas encontrando ¿no? quienes pueden potenciar a ese jugador ¿no? la química la afinidad entre dos jugadores entonces vos vas armando el método es el jugador y cómo yo con mi capacidad como técnico puedo descubrir cómo puedo pulir y cómo ese jugador puede progresar ¿no? el día de mañana conmigo bueno ese es el método después si juego con dos bueno no sé o juego con tres adelante qué sé yo por ahí sí por ahí no porque la táctica no tiene nada que ver con el estilo de juego de un equipo vos podés tener vos podés jugar con tres adelante y sí pero ¿quiénes son los tres? ¿qué nombre propio tienes? o sea son tres que tienen tendencia a jugar más de volante son Wines ¿cómo participan del juego? ¿para contraatacar o para ponerlos allá arriba de tres cuartos de cancha en espacios reducidos? entonces vos ahí vas viendo cómo jugar ¿qué es un método? salvo un programa que vos estudiás y decís bueno un método paso uno paso dos paso tres paso cuatro no es nada ¿qué es? ¿qué es ese? ¿qué es un método? es estudiar una lección de no sé de física oye cuando me hablan de métodos me hablan de perfiles me hablan de métodos ¿viste? digo ¿qué me está queriendo vender este tipo cuando me hablan de un método? no hay un método el método es cómo siento el fútbol y qué veo yo en los jugadores para poder llevarlo a lo que a lo que yo siento como técnico ese es el método ¿no? si es que se le puede poner una palabra ¿no? si, si, si totalmente además el método es yo quiero encerrar supongamos que el método sea un recipiente yo quiero que el jugador entre dentro del recipiente para que haga lo que yo quiero como entrenador para que haga lo que yo quiero como entrenador entonces la pregunta que me surge es yo quiero que el jugador sea como yo quiero o que el jugador tenga vuelo y que sea mejor lo mejor que él puede ser ¿se entiende? es lo mismo que diga bueno, lo otro día lo dije en la televisión yo dico a mi hijo para que siga mis instrucciones vos tenés que estudiar esto vos tenés que estudiar lo otro vos tenés que casarte acá vos tenés que ir a vivir a Japón o yo crío a mi hijo o yo formo a mi hijo para que mi hijo tome su propia decisión yo creo que ahí es donde hay una gran división ¿no? se puede establecer un parámetro entre dos técnicos digo yo lo formo para que sea el jugador que es y mejor o para que sea el jugador que yo quiero que sea parece que es una diferencia que parece sutil pero en el entrenamiento y en el en la vida cotidiana en la convivencia en el entrenamiento la vida cotidiana del jugador es sustancial pero incluso a veces hasta se ha acusado a Guardiola de limitar porque por ejemplo hablamos de Guardiola que creo que es el ejemplo de un entrenador exitoso y a todos los entrenadores en algún punto por querer darle su impronta al equipo se los acusa de sacarle cosas a algún jugador por ejemplo el caso de Grilich que muchos dicen que en Aston Villa era otro jugador y que era mejor más lindo de ver y en el City quizás está más limitado a un rol secundario cosa que quizás lo perjudicó un poco no sé Tengo Yalina Buenas Acá está Bienvenida Acá tenemos una fanaticada Estamos charlando un poquito un poquito de fútbol Ya lo sé los escucho Él vino Muy bien Charlen Charlen Adiós Adiós Bueno Ahí pasaba Ahí está No le decimos nada no le decimos nada de la fiesta de los bailes porque se puede Eso decís que lo habrá escuchado No Igual ya lo de lo de saber que piensas así ¿Qué cosa hacer? Nada nuevo Ahora ahora quiero hacer una fiesta para para los 30 años de casada No, no quiero ya está hecha la fiesta Ya está armado está organizado Sí, ya está todo tomado Ojo, ojo está picoteada Es inevitable entonces Nos casamos de nuevo ¿Te parece? Está picoteada Espectacular Espectacular entonces Estoy sintiendo el aroma tinto Está picoteada Está picoteada Chao Hay que disfrutar Lo invitamos a un casamiento Ojo La comunidad tuya explota en este momento está explotando Y la verdad que sí, pero bueno no sé después se verá invitamos a todos Pero bueno como te decía me perdí en lo que estábamos hablando No, de eso de limitar la creatividad Ah, eso sí porque a veces incluso se lo ha acusado Guardiola quizá por favorecer a unos a veces perjudica a otros no sé vos cómo lo ves sobre todo porque Guardiola es un tipo que es el ejemplo mayor de éxito para un entrenador me parece Sí, yo creo que siempre hubo una disputa entre la la creatividad espontánea suelta de los jugadores dentro de la cancha o un orden no sé natural como puede ser el de Ancelotti que pone los jugadores y él mismo lo dice yo no le voy a decir a Vinicius que corro un metro para acá un metro para acá y la creatividad y la libertad siempre parece que están como no sé unidas y por otro lado la disciplina la posición y eso de restringir al jugador yo digamos estoy a caballo de los dos yo creo que se necesita un orden para crear siempre y cuando para mí la premisa por eso siempre no siempre sino últimamente veo cosas en el técnico de Riven de Michelli yo no las comparto y trato de ser muy prudente en la crítica porque no es personalizada ni mucho menos de entrada lo considero a él como a los entrenadores muy capaz un oficio muy difícil porque tienen que lidiar en el medio de muchas presiones periodistas exigencias de los clubes tener que ganar el próximo domingo el público entonces tienen que sobrevivir y encima tienen que pararse en un plantel y gestionar jugadores de fútbol que muchos son figuras y tener que tomar decisiones con 11 todo eso soy respetuoso porque como no estuve en la parte práctica del fútbol en cuanto a la toma de decisiones como entrenador creo que uno tiene que ser prudente en el análisis en la crítica porque bueno está claro que no es fácil estar ahí y poner la cara que es la cara de la victoria y la cara de la derrota también individual porque a veces parece que juegan técnico contra técnico pero yo lo único que no termino de entender de esto es cómo llevas a un futbolista que claramente tiene unas virtudes bien identificables para cumplir una determinada función donde el jugador puede estar en su hábitat en su espacio cómo lo trasladás y cómo lo pones en un lugar donde vos sabés que su capacidad va a estar un poco disminuida ¿no? ¿cómo haces? un segundo nueve de win izquierdo cómo a un jugador como Nacho Fernández le das 45-50 metros para jugar y no le pones jugadores cortitos ahí con un jugador que ya no tiene esa dinámica ¿no? jugadores que necesitan asociarse en corto ¿no? para mí el pase corto en el fútbol es fundamental que es lo que te permite incluso las jugadas más verticales o el pase largo o el pasar rápido de defensa ataque si uno tenés un buen pase corto un buen funcionamiento a través o un buen circuito de pases cortos es muy difícil para algunos jugadores jugar el fútbol ¿no? o sea si yo te pongo como Nacho Fernández win derecho a 50 metros el lateral no me pasa y agarro la pelota y estoy obligado siempre a ir en línea recta y a tener al jugar más próximo a 20-30 metros evidentemente o no juega Nacho Fernández y vos estoy entendiendo mal ¿no? cuáles son las las capacidades de ese jugador entonces yo creo que es el funcionamiento de un equipo se construye así entendiendo cuáles son las propiedades de los jugadores en qué ámbito se desarrollan en qué acciones pueden esos jugadores explotar sus cualidades y si no entiendo eso si no sabés de jugadores es muy difícil jugar bien ya es difícil jugar bien al fútbol todos los domingos es muy difícil porque por eso lo hablaba esto de yo quiero que los jugadores hagan lo que yo quiero para un propósito no sé táctico de encontrar la debilidad del rival de hacer lo que a mí me parece el partido imaginario que yo tengo o quiero quiero ser un servidor de los jugadores como servidor yo soy un servidor de los jugadores yo me pongo a disposición con todo mi conocimiento con toda mi preparación para servirle al jugador para que Nacho Fernández encuentre todas las comodidades como Nacho Fernández como puede ser cualquier todas las comodidades para que él pueda jugar mejor yo tengo que ser un servidor del jugador no bueno hoy muchachos jugamos 4-3-3 vamos a hacer esto sí bueno pero quiénes juegan juegan los jugadores que tienen que jugar en los lugares que tienen que jugar yo pienso el fútbol así o sea sería un servidor de los jugadores pero bueno qué sé yo cada uno y ahí lo discuto ahora después me gusta la audacia me gusta cómo se prepara me gusta cómo explica incluso lo que él tiene en la cabeza que habla de fútbol después bueno me pongo a pensar lo que estoy interpretando yo es lo que veo es la realidad es lo que realmente sucede o mi crítica es la crítica que no no se merece el jugador o un entrenador de turno porque también tiene que haber un revisionismo propio para no decir bueno después son los hechos los que me confirman o no lo que yo quiero decir totalmente y cómo te llevas ya que antes decías que a veces sos muy prudente porque no has dirigido entonces no has estado ahí como para tenerlo quizá con la misma autoridad cómo te llevas con esa frase que muchas veces veo que te dicen de que como no dirigiste quizá son palabras y nada más y que para hablar hay que dirigir y hay que estar ahí cuando en realidad sos el único al que se le exige eso porque todo el mundo habla de fútbol y no todo el mundo ha dirigido y si alguna vez ves viable la posibilidad de dirigir creo que ya lo habíamos hablado esto pero quizá cambiaste de opinión no lo sé no 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 he cambiado de opinión no lo que veo no me gusta me asusta me parece todas las opiniones generalmente tienden a ser destituyentes del jugador del entrenador lo que quieren es que venga otro nuevo parece que nadie sirve y en el caso mío no sé trato de evaluar las cosas de opinar pero sin esa intención que se vaya no sé Diego Martínez o que se vaya Tevez o que se vaya a mí no me interesa eso podemos intercambiar ideas puedo tener una opinión contraria pero no no es la intención ni siquiera puede sonar con ese punto de soberbia porque uno es dueño de su de su palabra y cree que tiene la verdad entre comillas que es relativa pero es tu verdad es tu opinión es tu enfoque entonces claro cuando uno lo manifiesta parece que estuviese hablando como si se la supiera toda o se la sabría toda entonces no no cambié de opinión creo que es agotador estar ahí creo que muchas de las cosas son injustas muchas de las críticas son despiadadas es el fútbol se ha transformado en una como dije en una picadora de carne no no es saludable lo que pasa dentro del fútbol creo que en algún punto tiene que estar muy muy fuerte psicológicamente para resistir todas las cosas que suceden sobre todo en tiempos de debilidad de derrota y creo que humanamente no te hace bien estar ahí yo sé que uno puede cerrar la puerta y decir bueno ya está hasta acá llegué en definitiva es una lección seguir soportando el maltrato las injurias los agravios hasta el comentario de gente que por ahí no soy yo quien lo pueda decir pero no entiende mucho de esto igual lo opina como decía Lillo la opinión es es algo que todos pueden opinar todos pueden opinar pero bueno no todas las opiniones son calificadas pero bueno todos pueden opinar nadie va a estar censurando la opinión de nadie y después no sé qué me dijiste lo del técnico ¿no? no eso más que nada ¿cómo te llevas con la gente que dice que para hablar hay que haber dirigido cuando en realidad casi nadie dirigió y si hubieras o hubieras querido dirigir o si querías dirigir mejor dicho pero ya ya lo aclaraste yo con las opiniones de los demás me llevo muy bien porque he desarrollado y no lo digo vanidosamente como un escudo de protección que evidentemente no soy ningún superhombre pero me gusta la crítica me gusta me llevo bien con lo que dicen de mí he convivido durante los 18 años desde los 18 años con la mirada del otro el juicio de valor del otro entonces es como muy me resulta a mí no digo agradable pero no me siento ni interpelado ni nada sino que estoy es como que estoy acostumbrado o sea como si toda mi vida hubiese sucedido así no sé no me no me no me planteo otra manera de vivir que no ser evaluado lo tengo como interiorizado muy muy fuerte y creo que eso también responde a lo que fue mi carrera como correfútbol porque yo desde los 8 años empecé en Gracia Ferro me evaluó un entrenador mi abuelo mi papá competí con los compañeros para ganar mi impuesto tengo que hacer los inferiores cuando trabaja lo mismo entonces es esto es cuando en primera ni hablar por todos lados entonces ya la evaluación o la mirada del otro es es parte de mi vida entonces no no se ha vivido de otra manera mucha exposición también mucha exposición sí y después bueno obviamente cuando jugué al fútbol cuando dejé de jugar al fútbol se fue así muy difícil porque ya no tenía las grandes luces encima después entré en el periodismo pero bueno tuve esa sensación de nostalgia de tristeza que tiene cualquier otro jugador de fútbol cuando deja su actividad que es una pasión para mí a los 18 años pensé que iba a jugar al fútbol en mi fantasía en mi recreación mental toda mi vida y después bueno evidentemente no fue así en algún momento pensé como la muerte la ves siempre lejos es inalcanzable pero en algún punto vos sabés que se acerca al momento buen ejemplo ¿cómo fue que decidiste dejar? porque me imagino que debe haber sido difícil pero en algún punto te choca esa realidad como que hay un punto donde ya diste todo me imagino sí bueno yo tuve un último año en México difícil porque me lesioné mucho siempre el mismo músculo y vine acá a Argentina yo entrenaba descansaba no tuve grandes lesiones pero sí tuve muchos desgarros en el ispio y era raro porque volví a jugar y me volví a desgarrar pasaban 20 minutos y me volví a desgarrar y entonces vine acá a ver a la negra y me dije mira negro tengo otro gas estoy sano como bien descanso tenía 35 años y 36 pero desgarro tanto desgarro consecutivo ¿qué pasa? me dice mira vos lo que tenés es una atrofia en el bicec rural me dice atrofia me dice si hay una parte del músculo que te desapareció no la recuperaste en su momento y tenés que volver a recuperarla porque bueno la otra parte del músculo que está sana y entera se fatiga rápido a los 20 o 25 minutos se fatiga porque hace un pobre esfuerzo de compensación y te hace tac por eso los músculos los músculos los grandes grupos musculares y los músculos periféricos los tenés que tener siempre controlados a ver si hay fuerzas parejas y no hay desequilibrio porque un músculo débil vos no te das cuenta un músculo que desaparece no te das cuenta o una parte te empiezas a forzar otro por eso cuando se lesionó el chico Langoni 4 o 5 veces me parecía que tenía algo similar a lo que tenía yo por suerte ahora se dejó de lesionar no sé si lo descubrieron o qué pero claro hay como una disparidad de fuerzas en el músculo en los músculos que tienen que estar todos parejos para que sean fuerzas compensadas que traccionen los músculos y no tengas desequilibrio entonces me dice tenés que hacer una polea que es así de arriba para abajo que es la única forma que vos puedas recuperar el músculo que pueda volver a fortalecerse y me dice bueno empezá y a los dos meses vas a ver los resultados la verdad que ya no estabas para ya no estabas para estar dos meses en la camisa en el gimnasio y me retiré pero fue traumático obviamente fue traumático me puse a correr maratón volví a jugar en el técnico después de mucho tiempo algo que había abandonado me fui a la academia del racket empecé a jugar con los chicos de ahí y bueno ahí te seguías lesionando o ya no tenías más problemas no porque el tenis se utilizan otros esfuerzos y maratón nada nada no traccionaba los músculos pero cuando volví a jugar al fútbol que fue hace 6-7 años por el señor Mariano Kloch que volví a volví a Jeva a jugar claro yo pensé que el músculo viste en los juegos una vez te puteó que te desgarraste en una jugada y no le pasaste la pelota hijo de puta terribles terribles entre una cancha es insoportable se lo dije Mariano es insoportable mirá que ha venido compañero pesado quedó ahí la botella justo enfrente de la cámara la puedo correr un poco quedó justito la botella ahí no quedó terrible terrible pero pero que en el nivel de las quejas tiene nivel como para sostener ese nivel de exigencia con el otro él es bueno como para viste que en definitiva hay que sostenerlo es un delantero picante mucha movilidad zurdo mucha diagonal y él está siempre buscando la forma de cortar entre los defensores y pica y pica y pica no se la tirase fastidia muy fastidiosa ¿cómo era la anécdota esa de tu lesión? claro ese día bueno desgarro el bíceps plural uno de los dos desgarro que tuve ahora ya hace tiempo que no tocó madera porque ahí fui al gimnasio y volví a y volví después de tres meses dije no me voy a no me voy a desgarrar nunca más me encerré tres meses en el gimnasio recuperé el bíceps la parte del bíceps que tenía ausente y atrofiada y no me decía nada más pero bueno ese día estábamos ganando cinco a uno última jugada última jugada cinco a uno tres contra uno yo pensé que iba parejo el partido por cómo te pute cinco a uno no no cinco a uno iba el partido íbamos tres contra uno última jugada del partido cancha siete de Geva sintética y yo llevaba la pelota y me pasaba Mariano y Juan Manuel que lo tenía por la derecha que es un chico que juega conmigo de arriba jugábamos tres delanteros yo me tiraba un poquito atrás Mariano y Juan Manuel y Mariano ya había hecho dos goles ya había puesto dos pases pero era insaciable él competía por salir goleador del campeonato entonces íbamos tres contra uno última pero última aposta terminó el partido ahí entonces agarro la pelota yo me la llevo amado jugar con Mariano contra un solo hombre que había quedado el libro amado con Mariano me la llevo hago así la que hacía yo de hacer así tipo la mostraba con el cuerpo y me llevaba para afuera y cuando estoy superando al último hombre me pega un tiro un tiro en la pierna parece que me iba a pegar un tiro en la pierna porque fue un tiro y me quedo en el suelo fulminado entonces el árbitro también lo partió viene Mariano me dice la concha de tu madre hijo de puta morfón la puta que te parió y yo estaba que tenía que esperar a la ambulancia que venga a levantarme no te podías mover no podía no podía ni responder ni levantarme pero el hijo de puta me preguntaba cómo estaba el negarro qué sé yo me vine pero se me puso a ver yo estaba en el suelo tirado y él agachado así abajo así con las manos la concha de tu hermana hijo de puta como pasa a veces con el rival pero esas veces eran compañeros así así igual no, no y lo conté por televisión yo no sabía si él quería que lo puente te tiró el centro parece para contarlo creo sabes que sí bueno pues viste nosotros ya estamos en una edad y tampoco es algo grave si es entre ustedes que tienen confianza yo también a veces me caliento no putear un compañero sobre todo porque tengo un espíritu más amateur para jugar porque fui profesional mucho tiempo pero qué sé yo él entiendo que los jugadores del club son para ellos de la vida y son muy calentones y yo voy con ese con ese espíritu a jugar claro está bueno que alguien lo viva también si van para pasar el rato no, está buenísimo está buenísimo lo entiendo son dos amigos termina el partido se dan la mano se abrazan queda ahí queda en el partido de fútbol no pasa mayor y ahora que hablabas de las lesiones obviamente vos no sos médico pero hubo muchas lesiones de ligamentos últimamente no sé cuánto crees que influye el hecho de jugar tan seguido si crees que es una frase hecha o que es una realidad que afecta y básicamente también cómo crees que perjudica al entretenimiento en sí mismo que haya una sobre oferta de partidos porque mucha gente dice que cada vez se mira menos fútbol o que el fútbol de antes era mejor y es una realidad que cada vez hay más partidos sí a mí me apasiona el partido de fútbol me apasiona un partido de fútbol los días que no he partido yo también me volví un consumidor y a veces me alejo un poquito de como la fecha FIFA claro no, la fecha FIFA sin soportar pero el que va a ver Rumania Albania me muero aplaudo acá aplaudo porque pienso igual no, te juro no me engancho no sé hay Copa América Eurocopa Mundiales me encanta sí, pero la última fue Amistosos aún con Amistosos buenos o no sé eran partidos buenos prefiero el fútbol de clubes me falta el sabor ese de jugar por algo con distancia pero bueno también hay muchos equipos truchos ahí hay equipos que no selecciones que España contra Madagascar qué sé yo no sé bueno Argentina viene jugando con las selecciones menores no yo creo que hay una sobrecarga de partidos hay mucho estrés en el fútbol la invasión del negocio de la obligación esa obligación que que es de ganar sí o sí porque si no parece que se viene el mundo todo eso le ha se ha colado en el jugador se ha colado en el jugador y el jugador sabe que cada partido que está jugando está sometido a un escarrio público que cada partido significa mucho y da la sensación que que se termina la institución que se termina el mundo viste cuando cuando perdés un partido que eso es un desastre no servir más yo creo es un estrés competitivo muy difícil de sobrellevar y eso tensiona mucho se pone muy rígido eso te presiona de una manera muy particular y no es broma por algo en la Argentina se da la mayor cantidad de lesiones porque hay un estrés en Europa todavía hay algunos refugios hay hay menos dramatización del deporte menos dramatización de un partido de fútbol no es un chingrés después bueno obviamente están los jeques que toman decisiones y si Guardiola sale octavo o Klox sale octavo no creo que sea sale octavo lo sustituirá pero digo en el día a día la relación que tiene el público la prensa con el juego y con los los actores es menos angustiante entonces en la Argentina es dramático o sea es ganar un partido perder un partido es cambia radicalmente el humor y te llenan de mensajes y yo creo que ese estrés competitivo que es muy difícil de mensurar es muy difícil en Argentina tiene un impacto mucho mayor que en otros que en otros países yo no sé en México por ejemplo cuántos ligamentos cruzados hay no me quiero poner en México por ahí hay mil pero yo creo que en escenarios en sistemas más relajados sistemas sociales más relajados yo creo que hay menos lesiones no tengo ninguna duda de eso claro en definitiva contribuye un poco este y después en base a lo que decía de la fecha FIFA no es directamente relacionado pero me queda la duda porque una vez vos dijiste recién que no te gusta mucho la fecha FIFA no sé cómo es de viable esto una vez escuché que Arteta dijo que ahora hay muchos partidos y que la solución que a él se le ocurría era hacer un mes de descanso dos meses de selecciones y nueve de competición de clubes no sé si lo ves viable si te interesa algo así lo que pasa es que se intercala se intercala la fecha de la fecha FIFA en el medio de una competencia con la Premier League entonces se van jugadores a veces no sé estás jugando en el Arsenal en el Manchester United y te tenés que tomar un avión y irte a no sé a Japón a jugar claro porque hay un criterio comercial para ganar dinero entonces te llevan la final de queda no sé a Piratos Árabes te pasean por todo el mundo si no corre el fútbol está bien viajás confortable y todo lo que quieras pero te saca un poco te saca de todo lo que estás viviendo día a día con tu equipo volvés te tenés que integrar tu cabeza la tenés que predisponer para jugar y eso que parece tan fácil que desde afuera por ahí ni lo consideramos porque creemos que como ganan 20 millones de dólares ese jugador se tiene que adaptar y tiene que hacer mágicamente un clic en la cabeza no es tan fácil de asimilar tomarte un avión y estar con una selección de Brasil o de Argentina la cosa es venir y jugar eso lo puede hacer una vez pero ya se intercalan esos partidos en el medio de una competencia que es feroz como la Premier League y viste te vuelven dos lesionados tres jugadores con una sobrecarga acá cuatro que no han jugado y han estado 10 días entrenándose y no si le pasó a Salah que se le subió en la Copa de África entonces empieza a ver ahí para los técnicos es difícil porque ellos van preparando los jugadores yo creo más en la preparación domingo a domingo que en una esa especie de pretemporada que contempla todo un año los entrenadores preparan los jugadores y para mí de forma correcta partido día a día partido a partido el futbolista no tiene un depósito como dice ese grulo que hay que llenar y que dura de enero a diciembre no batería de agosto claro no es así la pretemporada es día a día la construcción de un deportista de alto nivel es día a día no es bueno me entreno fuerte 15 días como esa concepción que había de la pretemporada hace 20 años y después bueno hago un trabajo de mantenimiento y veo no 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 hay mantenimiento vos te vendrás parejo desde que empezaste hasta que terminaste es como un auto todos los días le da mantenimiento a veces entra en el taller bueno a veces entra en el taller pero todos los días tenés que ir cuidándolo entrenándolo mirando lo que tiene como el cuerpo en general en otros aspectos de la vida uno se cuida siempre no a veces no total vos no es que te entrenabas al gimnasio ahora dos semanas y después de hacer la plancha durante ocho meses no es así totalmente totalmente y después una cuestión que quizá no tiene tanta seriedad pero me interesa saber qué qué vas a responder quiero saber si harías alguna promesa si el Arsenal gana Champions o Premier esta temporada si sos de prometer internamente obviamente sabemos que sos muy hincha del Arsenal y hay chances no sé si sos de de hacer alguna promesa o algo así arriesgado si alguna vez lo has hecho o no mira en este cuando lo estabas mencionando se me ocurrió el tema del corte de pelo o sea raparme no porque yo tengo cuatro o sea tengo 20 pelos no me crece más olvidate recién a los 70 años me va a aparecer la pelusa no no puedo no puedo es decadente un tatuaje así como soy fundamentalista de la silla soy fundamentalista del no tatuaje ahí te tengo que soltar yo tengo algunos me suelta me no pasa nada puede ser que en algún punto pueda hacerme algún cañoncito de la la cara de Arteta una cara en el cuerpo un cañoncito de Arteta vamos con el cañoncito de Arteta vamos con el tatuaje de Arteta me putean acá en mi casa porque bueno Yanira se tatuó el nombre de Lola y de Guito de Guito se tatuó el nombre de de su mamá me soltó la mano a mí pero no sé por qué le mandamos un saludo debe estar viendo sí y yo siempre me resistí al tema del tatuaje así que si gana la Champions prometo hacer un tatuaje de la acción no es poco obvio obvio espectacular no es poco aparte tengo mirá tengo unos pelos no sé dónde cómo me van a cortar acá dónde me lo voy a poner te lo afeitan antes del tatuaje sí 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 ya que hablabas de la Champions en la última final de Champions te cruzaste a Guardiola ¿no? sí ¿cómo fue ese cruce? yo estaba mirá ese día el día previo que la final fue un sábado el viernes hacen reconocimiento del campo la UEFA tiene un protocolo hay conferencias de prensa entrenamientos de los equipos y yo ya había terminado mi trabajo que habíamos hecho una salida para no sé si para Sport Center o una previa larga en el campo hablando del partido y qué sé yo y viene un chico que estaba conmigo un productor y me dice eso fue en un set que teníamos arriba nosotros del estadio y viene el productor y me dice ¿no te querés quedar a ver el entrenamiento del sitio? y le digo no, estoy cansado no, pero mira tengo una credencial me dice tengo una credencial que te habilita porque nosotros teníamos te ponen las credenciales para este tipo de transmisiones con numeradas tenés nueve casilleros uno, dos, tres cuatro, cinco, seis siete, ocho, nueve y cada casillero indica que tenés acceso para un lugar determinado del estadio entonces yo tenía del uno al cinco pero claro no tenía el que me permitía acceder dentro del estadio el día del entrenamiento al campo de juego al campo de juego entonces me dice el pido no, te conseguí mira y me consigue una especie de no sé ticket para ingresar al estadio cuando se entrenaba al City pero o sea donde estaban los jugadores y el banco de suplentes había una soga que dividía o sea como estaba bien delimitado y nosotros estábamos del otro lado de la soga como sin pisar el césped sin pisar el césped entonces estaba Lillo sentado en el banco yo lo tuve entrenador a Lillo y estaba Walker al lado de él sentado y estaba Guardiola con uno de los ayudantes Estearte que es el el ayudante me parece que es el coach del equipo y entonces yo estaba ahí medio que mirando lo que hacían los movimientos de calentamiento que hacían los jugadores en el Manchester City Guardiola estaba en el medio y se acerca y me ve no Guardiola sino el ayudante me ve el español el que te conocía la verdad que no sé cómo me conocía yo a Pep sí había estado con él varias veces la última vez estuve en Múnich en el 2000 el día que pierden contra el el técnico del Bayern contra el Real Madrid había estado con él hablando un rato largo 2015 2014 día que pierden 4 a 0 2014 creo que sí y yo no había ido como comentarista había ido como hacían unas entrevistas y demás es más bien el partido detrás del arco donde hace el gol el primer gol Sergio Ramos y entonces me ve este arte y me dice Diego yo lo conozco porque leí los libros sé que fue el jugador famoso de Water Polo y sabía que era ayudante lo tiene Guardiola ahí como un coach para hacer mental de Nexo de los jugadores para gestionar un poco el vestuario y me ve y me dice Diego le voy a decir a Pep que estás acá bueno y me abre la soga y me abre la soga me levanta la soga y me dice vení vení yo te autorizo y paso increíble y me siento ahí al lado de Lillo y de Walker y Lillo bueno le abrazo a Lillo que yo lo había visto a Lillo acá en Argentina le había venido a una conferencia con el mago Capri además había venido con el robo de Paoli y bueno nada me siento ahí al banco o sea al lado mío Kyle Walker y al lado Lillo yo estaba al lado Walker y Lillo y me dice este este es un fenómeno me dice Walker Lillo no sabe lo buen tipo qué alegría tiene qué bien que le hace al grupo y me quedé hablando con él un rato y me dice todo esto un día antes de la final y me dice mañana mañana nosotros todos creen que mañana nosotros ganamos y los jugadores creen que vamos ganando 1 a 0 mañana hace un partido muy difícil lo dice Lillo por lo mental porque ellos dentro de todo no tienen la presión no tienen nada que perder son el Inter pero acá los que tienen que ganar y ellos lo saben son el Manchester City además de años anteriores también venía esa presión con eso hay que lidiar me dice que los jugadores no no sientan un peso insoportable el tener que ganar ¿no? y me quedó y al ratito viene Pepi y nos pusimos a charlar y esa es la foto que nos sacamos ¿no? por supuesto que yo lo primero que le digo abriendo el paraguas digo Pepi estuve en la final estuve en el partido con el 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 los jugadores de fútbol y los técnicos digo la otra vez que vine lo saludé el Bayern perdió 4 a 0 era la técnica del Bayern ahora no quiero que me evite el saludo me diga no no pero él se ve que no lo pensó así porque te salió directo no 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 medio sin gracia muy argentina de pensar que desmufa esto y lo otro yo no sé si tanto con esa por ahí en algún por ahí en algún como en español lo dice pero no no yo tenía este complejo de no no querer saludarlo porque la otra vez te lo van metiendo en el fútbol esto tampoco es un supersticioso pero qué sé yo entonces no hablamos del partido no hablamos del partido me preguntó que Argentina qué sé yo que se encuentran cosas de de la vida y bueno y no y miento y la última vez estuve acá con él eso fue en la Champions la última vez él vino en forma secreta mira Argentina en el año 2018 creo y estuvo acá se alojó acá en Argentina y me escribe el hijo del flaco Menotti y me dice si por favor no le puedo ir a hacer una entrevista para la escuela del flaco ah es verdad que está grabado sí claro está grabado y ahí lo vi esa fue la última vez que lo había visto sí sí esa me acordaba y hace poco también lo viste a Messi ¿no? en las vacaciones hace poco lo vi a Messi sí sí en enero en realidad un día mi suegra quisiera conocerlo yo estaba en Miami y ellos estaban de gira pero justo dio la casualidad que estuvieron tipo haciendo aduana aduana estuvieron en un entrenamiento acá en Miami porque se iban de nuevo de gira a Arabia y entonces les llamo hago algunos llamados para ver si podía ir al entrenamiento y fui espectacular sí espectacular aparte estoy me chamando ahora más que nada eso porque había escuchado como lo contaste que charlaron como si se conocieran de todo yo pensé que él no se iba se iba a acercar obviamente ya iba él sabía que yo iba a ir al entrenamiento me pusieron como en un palco ahí como un balcón arriba de las canchas donde ellos entrenan y él estaba en el gimnasio no se había entrenado venía de una gira y se iban a Arabia a la noche y cuando me ve digo bueno se va a sacar una foto para saludar me va a dar la mano y chau pero como mi suegra habla con la mamá y mi mujer también Yanina habla con la Antonella y con la mamá empezamos a boludear y se quedó despegó porque estábamos hablando de cosas yo le pregunté que lindo gol hiciste en Qatar o que fenómeno ganaste el mundial no me daba para mí era una conversación entre dos no sé yo cuando me cruzo con un tipo así no sé con un actor o con alguien por ahí me siento como reflejado no porque yo sea Messi obviamente pero muchas veces cuando viene la gente a hablar conmigo me siento como obligado a contar cosas y un poco invadido no no es mi intimidad pero no me gusta me gusta contar lo que yo quiero contar y no lo que el otro me quiere sacar claro entonces yo tampoco quería hacerlo sentir a él hacerle alguna pregunta che te vas a vivir acá vas a jugar el domingo que tenés la lesión o te gusta más Barcelona prefiero que hablemos naturalmente y y después si vos me querés contar yo te sigo te sigo la charla me gusta me gusta esa teoría la voy a aplicar te sigo la charla viste te la sigo te la remo y vamos y hablemos lo que a vos te gusta pero yo no te voy a preguntar che como lo ves a Suárez para el domingo que tal como compañero no sé que yo que sentiste en el momento que ah eso que se lo haga un periodista o que se lo haga un cholulo yo no o sea lo siento una admiración genuina por él pero jamás me permitiría ponerlo a él en una situación de tener que contarme algo que él por ahí está incómodo no lo haría básicamente para no para no invadir en ningún momento es más él me terminó preguntando che que partido comentase el próximo fin de semana cuando te vaya y dije no sé porque no conseguí pasaje para volver voy a llegar unos días tarde voy a llegar unos días tarde al campeonato argentino entonces por ahí no sé que me puede pasar de hecho estuve marginado un poco pero las primeras fechas las primeras fechas bueno la gente tiene algunas preguntas sobre River pasa que ya hablamos un poquito del tema River el tema de Michellis tema Palmer me pregunta Teo Coquette compañero de canal en ESPN hoy Palmer hizo tres goles y la gente está muy compenetrada en la comparación Palmer saca forward no sé cómo lo ves a Palmer quizá el único jugador que se vio favorecido por ir al Chelsea porque el resto creo que están incómodos y a él le sale todo por momentos sí y descubrimos un grandísimo jugador que estaba tapado y un jugador en desarrollo porque si bien había mostrado unas pinceladas en el City viene al Chelsea en equipo caótico desorganizado de impredecible y juega esos partidazos y da la sensación que si él siempre impone su capacidad en cualquier tipo de entorno o sea como sea como el partido se vaya desarrollando él juega bien o marca la diferencia parece un jugador diferencial con esa gambeta tiene gol tiene un atrevimiento descomunal para jugar al fútbol y es un jugador que tiene una proyección enorme no sé qué va a pasar con él en el futuro si va a volver al City todavía lo compró el Chelsea parece que si puede jugar en este Chelsea bueno hay jugadores que en el caos brillan y después cuando lo reducís a cumplir un papel solamente ahí por ahí se apagan un poco por eso hay que entender a los jugadores no sé por qué Guardiola se desprendió de él la verdad me llamó la atención quizá porque tenía Foden quizá porque no le podía garantizar muchos minutos creo que según Guardiola fue eso lo que pasó que Palmer le pidió más minutos y él le dijo vas a competir y Palmer supuestamente le dijo para competir no estoy quiero jugar eso lo explicó el propio Guardiola también te preguntaba porque Manu Simón el hijo de Miguel dijo que Palmer era un veranito quizá el verano más largo de la historia pero bueno hace unos meses dijo que Palmer era un veranito y bueno se le estiró el verano qué sentencia se le hizo largo Manu bueno cada cual puede tener esa percepción pero no no me parece un jugador notable es un jugador que tiene un orgullo para jugar además quiere agarrar la pelota siempre cualquiera sea las condiciones del partido la quiere agarrar y va adelante y es es perseverante tiene esa cosa del jugador inglés pero también ese refinamiento de hacer una gambeta apuntar con un palo muy certero para definir para patear penales tiene tiene muchas virtudes porque el momento que él agarra la pelota y se hace el espacio no duda y le pega al arco y le pega muy bien al arco pero también es capaz de meter pases en cortada inimaginable solo tiene ingenio me gusta mucho creo que puede ser un falso win derecho y ahí el arma tiene todo como una una estrategia para jugar buenísima digo cómo aprovechar sus cualidades lo sabe hacer sabe cómo recibir sabe cómo perfilarse da la sensación que no lo encuentran nunca y no no lo pueden anular me gusta mucho y si le agrega gol si este gol no es que un día se entregole todos los días todos los campeones 18 o 20 goles estamos hablando de un jugador que tiene gol que tiene pase gol que tiene gambeta que puede atraer dos o tres jugadores en una jugada puede usar eso y yo creo que todavía está en esta etapa de crecimiento está en etapa de formación vamos a ver cómo también y es joven como Pochettino lo va le va enriqueciendo a él como como entrenador al final creo que necesitaba sin dudas ser protagonista acá dieguito me manda hablen de arsenal bayern cómo lo es favorito arsenal por supuesto sé que es tarde una y media cuando vos consideres que que tenés que ir por supuesto que lo entiendo y ya estamos bastante sobre la hora pero vos dirás dieguito y mi hijo si si dieguito bueno hablen de arsenal bayern por favor quiero hacer una diferencia entre el arsenal que puede eliminar al bayern y el arsenal el favorito parece lo mismo pero no es lo mismo a ver el arsenal es favorito para ganar es favorito para ganarle al bayern no puede ganar el bayern si favorito yo creo que hay un 50 y 50 para mí es más equipo el arsenal no porque qué parámetro tengo y tengo el parámetro de la premier league tengo el parámetro de los partidos de manchester city liverpool no el porto precisamente podríamos haber eliminado de una forma cruel pero bueno y la bundesliga quizá también claro la bundesliga y las enormes contradicciones que ha habido en el bayern en esta temporada enormes contradicciones partidos pasajes de partidos extraordinarios un jugador que te hace así un equipo que te hace así te cachetea y te hace 4 goles en 15 minutos que te agarra la pelota musiala y te elimina dos jugadores o harry keith y te da un gole pero también un equipo que no te da o sea lo agarran mal parado todo el tiempo que no tiene ninguna estabilidad y yo me vuelo con la mente y digo bueno Martinelli o quien sea Saka Gabriel Jesús o Havers el equipo armado Odegaard cuando empecé a tocar Reis que pueda aparecer la organización del Arsenal como un equipo como una unidad que se comportan todos de una manera brillante digo virtuosa también por momentos digo puede ganar el Bayern es más equipo me parece más equipo pero también en estas series del Bayern te puede hacer 3 goles y no te das cuenta porque tiene y definir en Alemania creo que también es algo en favor del Bayern pero yo creo que nunca estuvimos tan cerca de la excelencia por lo menos en los últimos años como ahora y eso te posibilita si mañana vas a jugar contra el Bayern o vas a jugar contra el Real Madrid o quien sea si bueno le puedo ganar somos favoritos y yo creo que a ver somos favoritos contra el City no no somos favoritos le podemos ganar y si le podemos ganar claro y al final también da la sensación de que si le toca perder va a estar ahí no va a perder como en otra época que se comía goleadas yo creo que el el Bayern es un equipo mucho más desconcertante con muchos más altibajos más impredecible el Arsenal dentro de los los vaivenes que tienen todos los equipos en la temporada si vos seguís seguís la trayectoria de los partidos tiene una estabilidad que no no ha tenido el Bayern si totalmente también es un equipo más completo puede jugar de distintas maneras por eso mucha gente se quedó con con la imagen del City del partido contra el City que fue una vez que jugó así pero generalmente juega de otras maneras creo que si los últimos partidos del Porto a mi no me gustaron pero no me gustaron ninguno de los dos partidos del Arsenal ni de local ni de visitante entendiendo el grado de dificultad de los partidos incluso psicológico ¿no? de saber que está jugando en octavo del campeón no me gustó no me gustó el equipo no lo vi no lo vi natural no lo vi no lo vi ninguno de los dos partidos pero bueno estamos hablando de otro rival quizás ya en cuarto de final podamos conseguir esa soltura sin estar pensando tanto en el control en el en el quedar eliminado no cometer un error viste porque está eso el no el pensamiento del no error del no equivocarme lleva a una prudencia que no es contraproducente ¿no? claro que no no la prudencia no 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 está relacionada con el buen fútbol el buen fútbol necesita de de actividad de riesgos de tomar decisiones después la prudencia bueno si hay un jugador que entra al área del rival vos tenés prudencia de no tocarlo para no ser el penal pero bueno podés jugar fútbol colectivamente con prudencia a ver le voy a dar la pelota ahí para no equivocarme bueno se la doy al arquero para no equivocarme pero después cuando yo tengo que avanzar romper una línea atacar yo no puedo estar pensando en no equivocarme tengo que estar pensando en darle el pase de una determinada manera que son milimétricos esos pases porque si yo voy al pase seguro obviamente que voy a encontrar un pase seguro pero el pase que va hacia adelante que te puede quebrar y te puede dejar en situación de ventaja es un pase milimétrico es un pase que rompe es un pase que te tenés que dar con una determinada fuerza con un determinado ángulo que tiene que pasar por uno o dos jugadores para que ese pase sea veloz y sorpresivo porque si no no podés jugar al fútbol como superas como creas una posibilidad de gol es imposible si el 10 tiene prudencia si el 8 tiene prudencia si el que tiene que encarar saca tiene prudencia no se puede jugar así o pensando que la voy a perder no y me parece que eso sucedió sobre todo en el primer partido contra el 4 si si totalmente y el martes que juega a la misma hora que el Real te toca el partido el Real te toca el Bayern no te toca ninguno todavía no sé todavía no sabemos porque digo si te toca el Real obviamente te perdés te perdés al Arsenal te ha pasado ya eso hasta que así como lo llevas me ha pasado de seguirlo o en un monitor al lado no me acuerdo pero no me llevo pés o sea lo verías después o tratarías de estar a donde la pantalla uno de los dos vamos a hacer claro eso si lo puedo asegurar ojalá que ojalá que te toque Arsenal ojalá que me toque Arsenal me ha tocado dos veces y las dos veces hablando de supersticiones no pero eso porque claro porque vos tenés eso en la cabeza hay que pensar o sea ahora que vas a hacer ya está no hay que repetirlo hasta que se rompa la racha y la tercera la vencida esa es la buena así dicen porque si no es como decirte no sé Arsenal tuvo 13 años sin pasar octavos de Champions y bueno en un momento pasás si te quedás con eso o no seguís ojalá que se dé ojalá que se dé con una victoria no sé cómo puedo reaccionar si me toca comentar el segundo partido de Múnich y en un minuto 90 se leó no sé Martineri o Trozar quizás o Trozar seguramente taparía el micrófono y gritaría el gol que Mariano del Bayern Múnich ah no sabía yo siempre veía que se picaban pero no sabía que era del Bayern no no Mariano del Bayern Múnich él dice que es de colegiales y el Bayern Múnich así que de Alemania así que bueno ahí vamos a tener pero igual no no tiene el grado de fanatismo que tengo yo claro vos sos del Arce yo soy del Arce obvio nadie más de hecho Dieguito ya que estaba en el chat y preguntó recién fue a Arsenal Porto Arsenal Porto sí a él lo tituló en TikTok el mejor día de su vida increíble lo vi lo vi el TikTok increíble también se armó un poquito de revuelo obviamente como algo divertido por la foto despedida estaba la foto de Janina que tenía toda una dedicatoria y después estaba tu foto que decía se va a ganarse al Porto y nada más yo pensando en fútbol todo el tiempo ella actuó como madre y yo como un envidioso padre y me iría con él me hubiese ido con él a ver el partido pero claramente lo estaba envidiando si no fuera por trabajo hubiera sido me imagino es que nosotros no sabíamos desde julio que le dije Edito vamos a ir a ver un partido de la Champions porque el tema de Premier habíamos ido muchos fuimos muchos y de FA Cup creo que fuimos a las tres finales que ganó el Arsenal así que ahí no me pueden tildar de nada bueno de hecho está el dato ya que está lo agrego Arteta como entrenador y jugador estuvo 13 veces en Wembley que es donde se juega la final de la Champions ganó las 13 así que veremos si llega este año mirá claro nosotros estuvimos en el proceso de Arteta el Bormut que debutó no lo vimos una derrota vimos ahora me acuerdo vimos una derrota contra el Chelsea de local Arsenal Chelsea por Premier pero después vimos una victoria con Manchester United claro fue el arranque de Arteta el arranque de Arteta y después vi Arsenal Hull City 3 a 2 Arsenal lo llevé a Dieguito Dieguito tenía 9 años eso fue en 2014 si me mostró me mostró la foto Dieguito tenía 9 años que era un fenómeno porque se manejó en Londres con el metro todo un fenómeno solo a los 9 años no, no fue conmigo fuimos juntos y te acordás que en ese momento el Arsenal no llegaba a ninguna final no había ganado claro hace 8 o 9 años y no salía campeón y claro nosotros a la FA Cup no le damos pelota pero en Inglaterra cuando vas allá es el torneo uno de los torneos más añejos del mundo y es todo como una ceremonia y te hacen sentir que es la final de la Champions en Inglaterra dentro de Inglaterra y se juega Wembley también mucha importancia mucha importancia a la FA Cup nosotros que la despreciamos ellos le dan mucha importancia está arraigada en el sentir popular de la gente en la FA Cup mucha hay una preparación vienen los granaderos los granaderos las guardias y demás todo como una ceremonia espectacular y ellos tienen mucha historia mucha tradición la FA Cup y fuimos con Dieguito re ilusionado Baron Larsen al 9 años sin ganar un título encima ¿quién nos toca de rival? Hull City cada equipo que estaba peleando el descenso creo sí y nos consiguieron las entradas en el medio de la hincha del Hull City terrible nos pasaba la bandera y ahí Dieguito lo atestigua ¿se podía gritar ahí o no? pará 5 minutos 2-0 iba ganando el Hull City los 5 minutos Dieguito llorando llorando la depresión estaba con Agustín de Bótico bueno con los chicos de Arsenal en la América y esa fue la primera vez que fuimos a ver el Arsenal en la cancha después lo revierte el gol de Ramsey hay un gol de Ramsey hay un gol de Coggiely y hay un gol de no el otro no me acuerdo Cazorla de tiro libre Cazorla de tiro libre golazo golazo y bueno fuimos a esa fuimos a la que le ganó el Chelsea la FA Cup y fuimos a la que le ganó caminando al 4-0 no me acuerdo si a Laston Vila o quién sí a Laston Vila con un golazo de Alexis sí caminando ese partido ni lo sufrí caminando ¿preferís ganar así o ganar como ganar con Jul o sea 3-2 dándolo vuelta no prefiero la épica siempre se disfruta más más allá de que más allá de que quizá lo otro es más placentero a largo plazo como decir 4-0 que baile en el momento o dar vuelta un 2-0 sí claro pero vos porque ves lo ves lejano el sufrimiento en el momento el sufrimiento obviamente que es es durísimo porque qué sé yo te pones en juego todo nosotros en ese momento teníamos la ilusión del viaje lo fuimos preparando nos fuimos sacamos los pasajes el hotel toda la cosa cruzaste el mundo más aparte la primera FAK vos no sé si te acordás que el Arsenal gana un partido 7-5 que el Divo atajaba para el Arsenal contra el Reign claro contra el Reign que íbamos perdiendo 4-0 con una actuación auspérrima del Divo Martín y de todo Arsenal cada tanto lo repasamos y la verdad que no tuvo un buen partido y ya habíamos quedado que si el Arsenal entonces fuimos ese partido no hasta el año que viene el año que viene vamos no fuimos en ese 2014 porque en ese partido hace creo que el Arsenal iba a perder un 5-3 4-2 y hace 2 goles de arremetida en el final arranca 4-0 y lo da vuelta claro tenemos que llegar a la larga que hizo como 2-3 goles Walcott Walcott sensacional sí sí lindos lindos recuerdos lindos recuerdos este 2014 atajados pinas sí pero F y K había rotación como hay ahora también sí sí iba a preguntar algo y se me fue no me acuerdo qué era candidatos a la libertad es difícil saberlo pero no sé si tenés alguna no difícil no no tengo un candidato este funciona Dito me dice no pero esto no es de ahora 0-22 0-23 no cuando arrancábamos anda a otro lado ahora me está funcionando bien sí ahora desde que cambiaste el lugar perfecto 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 era el cuarto Dito que está allá en el fondo ah una pregunta que ahora que mencionás Dito tatuamos el cañón Dito ah mirá se suma la promesa dale tatuamos el cañón hecho porque nosotros obviamente en Joda en un momento yo durante toda la temporada dije que García él iba a ganar la Premier entonces ya para meterle un poco de humo yo dije nos vamos a encontrar en el OELE y empecé a mencionar hincha del Arsenal y te metí a vos en la lista y los muchachos siempre me lo recuerdan pero obviamente que no no lo veo viable ojalá vamos a hacer algo a ver si me acompaña a ver si gana el Arsenal ¿qué? yo había dicho Premier pero vos dirás no sé vamos al OELE caravana a los OELE vamos con con los muchachos del chat que siempre ha mancado el Arsenal no los que suben ahora por supuesto y tenemos que che Liguito me hizo una medio llamada ¿no? te puede haber llamado antes me parece vos te estás llamando no, es antes de ahora y atendelo si quieres no, no, no y a ver qué dice sí, no hay problema quizá te quiere decir algo pero pará Liguito estás escuchando seguro porque estás escuchando te ha prendido acá podemos ir al obelisco en caravana con los chicos de Arsenal en América si me dan el ok vamos todos en caravana al obelisco pero el obelisco está muy trillado vamos a otro lado sí, no lo dije porque es el lugar más representativo pero se puede ir a donde a donde se diga no hace falta que sea el obelisco busquen lugares copados no, vamos a ver vamos a ver si encontramos algún lugar y bueno se analizará pero lo que te quería preguntar hay que analizarlo estratégicamente por suerte tenemos dos meses para pensarlo lo que te quería preguntar porque ya que mencionabas a Liguito una vuelta estaba charlando con él y estábamos hablando así de jugadores que quizá no tengan tanta prensa y que en definitiva a uno le pueden gustar como cada uno tiene sus gustos su jugador fetiche él me dijo que a vos te gustaba mucho Tamey Abraham el que era delantero del Chelsea te quería preguntar hoy en día si era alguno que yo lo jodía me jodía mucho Liguito porque él lo detestaba entonces hoy tiene la cosa de la competencia mi padre y cada vez que hacía un vuelo claro ya viste que bueno viste que bueno lo picabas lo picabas lo picabas hay algún jugador de hoy en día que vos digas Chester no tiene tanta prensa no tiene tantos reflectores mirándolo pero juega muy bien y hoy se conoce todo hay mucha la verdad que es más mi hijo el que me dice hay un jugador en el Brest de Francia que juega no sabe lo quiere el Arsenal porque no alcanzo a mirar todo el fútbol que él es más que vos si yo miro mucho pero miro lo que me corresponde a mí más que nada por ahí no estoy mirando la primera de Bélgica aunque a veces si no pero la primera de Bélgica en Argentina creo que no la ve nadie no bueno pero te quiero decir esos lugares remotos donde puedan no sé el partido menor de Francia no te lo miro claro que hay tantas ofertas que no me van pero ustedes que están todo el día en Youtube y por ahí viste que en el video se viraliza algo y están ahí en contacto con información él es el que me pone en preaviso a mí ya que hay un jugador que que le gusta y que que se destaca y la verdad que ¿a quién me gustaría? José Cabot está aliado para el Arsenal sí ojalá es un fenómeno y bueno sí obvio así es fácil obvio es fácil pero bueno viste que de pasar a ser un muy buen equipo a ser un grandísimo equipo necesitar dos o tres cracks claro bueno ahora se habla de que Kimmich se puede ir del Bayern yo creo que es otro y Kimmich porque además Kimmich tiene un jugador lateral de volante claro tiene como una una cosa muy muy funcional así que es un jugador que se puede trasladar sí puede ser una alternativa estarán buscando seguramente algún centro delantero algún volante por la izquierda para que a veces Rijks puede jugar de cinco o Rijks por ahí me gustaría también un volante interior que tenga gol que tenga que tenga Bills del de Berkusen me gusta Bills me gusta tiene esa picardía para jugar entre líneas en espacios reducidos tiene gol produce produce jugada de gol todo lo que hace es a favor de mejorar el ataque de poner a alguien en condiciones de atacar me gusta Bills también quien más un mediocampista porque después los centrales estamos bárbaros los centrales si el tema es que no te pase lo de la temporada pasada porque se lesionó uno y se pinchó todo el equipo si pero vos lo podés correr quizá nos falta un lateral de esto de convocación verdaderamente ofensiva estos son laterales que pasan y pasan porque vos podés acomodar a White este central que está teniendo una gran temporada también y poner si te lesiona Salivá si te lesiona un central zurdo en el lugar de Gabriel lo podés poner aquí tenés podés manejar algunas alternativas ahí tenés jugador o sea si más allá del jugador si vos tuvieras que decir en quién te gastarías la mayor parte del presupuesto o en qué posición mejor dicho cuál tiene que ser para vos la prioridad tiene que ser un jugador que lleve al equipo a otro nivel a un nivel superior y eso en un centro delantero me gustaría un killer si en un centro delantero me gustaría que te asegure no sé hacer goles los goles difíciles algunos goles difíciles algunos goles de esos salvadores 1 a 0 los goles grandes los goles grandes de esos partidos como el otro día contra el City meter un cabezazo no sé o que se inventa alguna jugada creo que no está despertando un poco de esos jugadores que están por fuera del libreto pero de verdad esos que bueno ganaste 1 a 0 con un gol de Mbappé viste que a veces hace esos goles que están que claramente decís este tipo te gana el partido un Tamey Abraham a ver el de la Juventus qué sé yo gran cabeceador pero bueno se habló de Tony también el del Bren Brauvich me gusta ese me gustaría el otro día contra Garza no jugó bien sí me gustaría aparte vos lo ves en una cosa desoladora está solo es desolador pero lo jugar es una lucha titánica a ver si agarra alguna con no sé todo el tiempo colgándose de los hombros creo que en el Arsenal le cambiaría un poquito su realidad futbolística a mí el otro que me gusta que ahí lo está mencionando en el chat es Isaac de Newcastle qué bien que juegue qué bien que juegue bueno ese tipo va a venir ya estaba anunciado que iba a venir al Arsenal no sé por qué se truncó la operación dicen que porque lo vieron fumando en una ah en serio no sabía en un bar y tiraron esa no sé eso más allá de obviamente sin dar nombres es algo que está muy mal visto pero pasa más de lo que se cree o hay un nivel en el cual si no sos súper profesional no te mantenés vos has llegado a un nivel altísimo y no sé hasta qué punto tiene mala prensa pero pasa y quizá no se sabe entonces no yo creo que se dio que tiene mala prensa la droga o fumar no sin hablar de droga fumar un cigarro o marihuana y hay una concepción que es el deportista saludable que se cuida que está con un régimen alimentario que debe escaparle a la noche que tiene que dormir determinadas horas ese es el deportista ahora hay tiempos libres para todo claro como decía Piqué y hay tiempos el tema es no confundir los tiempos el momento que tenés que descansar entrenás el momento que tenés que entrenás te fumás un faso el momento que tenés que jugar salís o comes mal mientras uno haga las cosas en los lugares y en los momentos adecuados me parece perfecto yo no sé quién para juzgar a nadie no tengo la vara para juzgar a nadie en ese sentido y yo creo que Isa ha tenido un comportamiento muy profesional en Newcastle ya han aparecido otras adicciones como el juego como le pasó a Tonali y le pasó al mismo Tuni entonces bueno hay tentaciones que si uno sabe canalizarlas en los momentos que puede disfrutar de más vacaciones y demás no pasa nada tampoco el futbolista es que tenga que dar el ejemplo y digo que sí y bueno están unas reglas que las impone el club de su propia disciplina su propia su propio compromiso con la vocación de jugador de fútbol pero si el pibes está fumando en las vacaciones y un cigarrillo cada tanto no pasa nada tampoco incluso Piqué decía que a veces podía ser hasta peor no hacerlo nunca como que las vacaciones son el momento también Haaland creo que dijo algo parecido pero bueno sé que es tarde como siempre digo no te quiero echar porque la gente cuando yo digo esto piensa que estoy echando al invitado simplemente te debo bostezar y sé que es tarde te doy pie para que cuando vos digas lo cerramos por supuesto que ya hemos charlado mucho a ver qué dice Dieguito a ver si me contestó a ver qué dice no, no tranquilo no lo estoy echando muchachos simplemente doy pie a que él diga porque quizá no sé si te sentís incómodo tu comunidad es muy trasnochadora y tenemos esos horarios generalmente creo que en general Twitch se presta a estos horarios más que solo mi comunidad sino en general la red o sea que si abro un canal de Twitch voy a tener que empezar a voy a tener que prender tipo luce de la noche y yo recomendaría eso lo que pasa es que cuando ya estás en un lugar como el tuyo me parece que la gente se adapta a vos y no vos a la gente ¿vos prendés todos los días? trato trato ahora la gente va a decir que no sea mentiroso que no sea chanta porque últimamente me tiré más para el descanso en las últimas semanas pero trato de de prender todos los días y escuchame y ahora vos tenés la cama ahí y sabés que no dormiste ¿a qué hora te dormís por ejemplo? y cuando termino el stream me voy a dormir justo ayer me costó un poquito pero en general cinco ponele ¿cinco? sí ¿y a la mañana qué hacés? ¿dormís? muchas veces tengo que tengo que hacer algo a la mañana entonces prefiero claro seguir de largo y dormir a la tarde lo que pasa es que siempre te perdés algo por dormir a la tarde además de que es feo dormir a la tarde siempre hay cosas eso es feo desde el punto de vista anímico como que todo el mundo estás a contramano de todo el mundo sí no pero si tu vida o tus actividades o tus ganas pasan por hacer por twitchear a la noche twitchear es así sí o streamear streamear bueno las energías las vas a tener en la noche a mí me pasa eso que es que no me no me genera un compromiso decir uy qué bajón hoy tengo que streamear cuando estoy acá la verdad que la paso bien yo entiendo que desde afuera puede ser como que estoy haciendo un esfuerzo pero la verdad que no no me imagino que no nadie va a hacer un esfuerzo va a hacerlo solamente por esfuerzo es algo que te dé no sé que sea un negocio claro yo no quiero atarme o sea decir bueno por ahí todos los días tengo que hacerlo porque sé que soy muy inconstante en ese sentido soy bastante inconstante pero tampoco o sea obviamente suma tener esa constancia y esa regularidad para que la gente sepa cuándo estás pero no es una obligación sobre todo cuando como te digo no es para ser un chupamedia pero cuando es alguien que ya está bien posicionado no necesitas estar todo el tiempo la gente valora que estés y cuando puede lo ve y cuando no puede lo ve después por ejemplo si vos prendes una vez por semana no creo que la gente diga no no si no prendes más no vengo creo que eso le pasa a la gente que no está tan quizá tan instalada y por ejemplo los temas de la agenda la marca del día o vos interactuando con la gente y te van preguntando las dos cosas sí obviamente uno siempre arranca con los temas del día y después surgen diferentes debates con la gente del chat que obviamente se te van ocurriendo en el momento por lo que pregunto está bien así como estamos siempre nosotros claro como hace el Kun Agüero que no prende todos los días por ejemplo pero la gente cuando prende lo ve por dar tu ejemplo que estuvieron el otro día también ah el otro día estuvimos con el Kun en Punta del Este me hizo ir hasta allá el Calvario de Lidaje tengo que levantar a las 4 3 y media de la mañana para tomarme el avión a las 6 que salía desde 6 de ahí Montevideo 150 kilómetros a Punta del Este llegué estaba pero claro todo para no gritar ningún gol encima yo le decía a Kun porque él se sorprendía porque yo estaba muy posesionado claro era una final muy nervioso estaba muy nervioso lo viví con mucho nerviosismo o sea de la mañana que me levanté tenía esa cosa acá viste que es como un estado de ansiedad de adrenalina no sé si como lo vi el hincha en definitiva claro no bien tranquilo estaba muy tranquilo yo le dije Kun mirá yo acá me voy a comportar como un hincha y te logré vivir así y cuando haces esa jugada trozada primero se me escapó una puteada saca y después cuando haces esa jugada trozada la puteada saca no la vi no es terrible no es terrible busquen la la concha dije la concha y ahí me detuve en un momento no sé por qué eso creo que no se viralizó no se viralizó no la viralizó bueno no no lo busquen no lo busquen no lo busquen no fue cortita saca la concha me di cuenta que estaban vivos o sea soy putear cuando no hay una cámara digamos cuando ves un partido con Dieguito con Dieguito no es una puteada dirigida hacia alguien en especial el mal humor y a veces cuando un jugador juega evidentemente se mandan muchas cagadas por ahí consecutivas sí por ejemplo a Dieguito no le fascina trozar a mí me gusta trozar y de extremo no le fascina a Martinelli yo lo banco a Martinelli pero lo banco qué sé yo es una bancada porque a ver yo tengo muy me siento más un abogado del jugador de fútbol que un juez me siento más un abogado porque yo me veo ahí y sé que el pibe que lo conocimos tiene una historia viene de Brasil entonces yo creo que aparte tiene una voluntad para jugar yo creo que todo eso que después en el medio del partido por ahí cuando se agarra un gol no entra en análisis pero me cuesta mucho putear un jugador claro al final estuviste de ese lado también claro me cuesta mucho putear un jugador porque sé lo que lo que está pasando por su cabeza lo que significa un partido un gol una jugada no cae con ese facilismo de criticar porque gana mucho dinero porque no se esfuerza porque no siente la camiseta que para mí son todo facilismo porque a los dos partidos la rompe y decís bueno pero dijimos que la camiseta no la sentía y ahora que la siente la camiseta que es que es un chip es un chip mágico en el corazón que ahora siente la camiseta cuando juega en la selección no que no son patriotas que viven afuera son qué decimos ahora que no son por eso hay como una cosa de crítica que no tiene sentido en el fútbol que me imagino que es irracional porque realmente uno no va a pensar que un jugador no va a entregar el máximo dentro de un partido de fútbol porque no siente los colores o porque tiene mucha plata en el banco qué sé yo habrá algún caso pero no es la forma exacta de correcta de analizar un juego de fútbol entiendo que vos tengas tu nervio tu pasión tu angustia si quieras no sé sacarlo pero no es culpa tampoco del futbolista el primer interesado que quiere ganar un partido de fútbol es el jugador dale simplemente porque tiene un interés porque siente lo que hace nadie llega a jugar de win izquierdo del arsenal porque le regalaron la camiseta entonces seamos tengamos esa esa mínima sensibilidad pero bueno después en un partido de fútbol es lógico porque te sale de adentro porque crees que el jugador es lo mejor y no entendés cómo puede fútbol si llegó a jugar en primera división bueno yo te digo que sí igual y hay ejemplos también no es que lo tenés que decir solamente después dije seguramente Trozar en esas jugadas no vio lo que estaba viendo yo por televisión ¿por qué le digo Trozar? mirálo a Martínez porque si él estaba tan preocupado en controlar la perota y porque no se la quite no me acuerdo quién era que estaba ahí con él no le figuraba Trozar en el campo visual ¿qué tengo que andar diciéndole? Trozar le dije trozar agarró la pelota y lo primero que hizo miró para abajo porque la pelota estaba en peligro y venía el defensor acá y no tenía el panorama de la jugada entonces claro después me puse a reflexionar cuando terminó el partido lógico pero al final también se entiende que si lo vivís como hincha en el momento te sale eso obvio no estás no estás racionalizando todo no 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 pero bueno pero bueno cuando yo como yo fui jugador después enseguida estoy macho atrás en la puteada o sea lo pueden putear una vez quizá dos pero después digo ¿cómo lo puteas? me da culpa yo estoy ahí y digo en algún momento me han puteado y recontra puteado a mí porque me arrancó el peso a mí me molesta mucho cuando se habla de un jugador en base solamente a los partidos importantes creo que hay gente que no ve los otros partidos entonces saca conclusiones en base a dos o tres y dice no hoy se borró ¿qué significa eso? porque un día jugó mal y después al siguiente jugaba ahí ni que ese día no se borró ese día tenía ganas como si todo se basara en las ganas que tiene un jugador de jugar bien hay días mejores días peores no, por supuesto creo que ahí hubo mucha responsabilidad también no quiero decir porque si parece siempre me tiro contra los periodistas los medios de comunicación y demás pero no haber sabido transmitir bien todo obviamente por un afán comercial porque hay que vender y todo lo que significa la derrota la sangre todo vende pero entender cuál es el grado de dificultad de jugar un partido de fútbol de esta de esta naturaleza entender creo que no no es para cualquiera de verdad yo lo digo convencido el jugador que está ahí ha pasado muchas pruebas antes de estar ahí entonces entiendo que el recorrido no a nadie le va a poner el punto en el recorrido porque uno mira el producto terminado pero si ese jugador está ahí quiere decir que otros tantos otros han sido descartados y que en instancias importantes también rindió porque si no no hubiera ni pasado una prueba la primera prueba era importante también no seguro de hecho mis compañeros de división de octava con los que arranqué en Ferro no llegó ninguno y en Boca llegaron dos de las 69 pero llegó Pico llegó Soñora pero de las 68 no llegó nadie o no se consolidó nadie de las 67 tampoco o alguno no de las 67 o sea ya estamos hablando de tres de tres divisiones 67 68 69 solamente tres llegamos a ver y estamos hablando de planteles sin contar los que se fueron a probar y todos descartados estamos hablando casi de 80 jugadores claro al final llegar es la excepción absoluta hay como muchos filtros muchos filtros que la gente ni conoce ni bien por qué conocer el fútbol amateur de los entrenadores de las mismas necesidades que hay cuando va subiendo descubrir determinadas posiciones obviamente que el pibe que tiene un talento sobresaliente se impone mucho más hoy en día hoy en día ni hablar porque está poblado de pibes y las crisis económicas y el fútbol de exportación que tenemos hacen que tengamos que ser a vender jugadores y que aparezcan jugadores pero en la época nuestra no era así no era así se llevaba con otra tranquilidad al jugador sí yo recuerdo me recuerdo como un jugador consolidado después de tres años en primera y así todo cuando yo estaba por dar el zarpazo para hacerme titular que recuerdo que fue una liguilla en el año 89 que Pastoriza me pone de titular previamente me ponen una liguilla no sé si fue en el 88 o en el 89 me traen a Perazo o sea yo que jugaba el 9 me traen a Perazo que era el mejor goleador del fútbol argentino Juan San Lorenzo o sea no me dieron a mí la oportunidad de yo había hecho en esa liguilla creo que en ocho partidos había hecho seis goles o cinco goles y no me dieron la oportunidad a mí de demostrar de empezar el campeonato como titular me trajeron el mejor 9 de la Argentina que era Perazo un tipo que ya había hecho mucho gol en San Lorenzo en ese momento pasaban los jugadores de los equipos grandes de Racing a River de Independiente de hecho nosotros tuvimos Marangoni y Barberón que pasaron Independiente a Boca y este caso de San Lorenzo a Boca que era Perazo que era el goleador en el fútbol argentino Perazo Crack y bueno justo cuando estaba asomando la cabeza que yo parecía pum me traen a Perazo otra vez pera la rueda y la rueda duró 30 partidos no duraron no eran dos fines de semana anímicamente debe ser difícil ah terrible una lucha y estabas en la sala de espera siempre te tenías que bancar realmente además en un momento que quise tirar la toalla le dije estábamos en el auto y habían dado la lista en ese momento 16 jugadores y el técnico no me había puesto a mí en la lista no recuerdo quién era si Pastoriza o Zapoliti o el mismo Aymar no recuerdo entonces yo estaba todavía no tenía auto en ese momento tenía 18 19 años y le digo a Domenech me llevaba Adrián Domenech en un lateral izquierdo y salió campeón con Argentina y yo un gran jugador después pasó a Boca y él me llevaba en el auto le digo Adrián me voy me voy de Boca me voy me voy porque no me ponían no me ponían dentro de los 16 después de dos años en primera y me dicen no van acá van acá vas a ver vas a ver van acá o sea vas encontrando también a los compañeros esos ejemplos de esas carreras de la trayectoria que te dicen bueno pibe tranquilo esperá vos tenés condiciones aguantá que la vida entonces bueno te van te van como incentivando te van calmando te van guiando te ibas guiando para que para que puedas tener la esperanza de jugar y perseverar y perseverar hoy hoy el carácter de los jugadores es más frágil contaminado por un mundo de representantes por los padres por las urgencias económicas pero un carácter más frágil lo contaba el tío de Nadal decía que bueno tengo justo el libro lo estaba viendo ayer el libro del tío que se frustran rápido los chicos ya no tienen esa capacidad de 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 esforzarse de luchar durante un tiempo prolongado por por lo que quieren enseguida se frustran y buscan ah bueno si no se me da acá si no la pego acá bueno la pegaré acá entonces ya abandonan y eso va forjando un carácter débil viste ante la adversidad porque las cosas no se consiguen fácil no es fácil la vida uno lo entiende después no se consiguen fácil son fórmulas que venden ahora pero no se van fácil de las cosas si de hecho es lo más normal que le preguntes a alguien que ya creció si haría las cosas diferentes como las hizo cuando era chico y todos te dicen que si pues hay cosas que las vas aprendiendo con el tiempo lógicamente con los golpes con el tiempo y con los golpes muchos golpes porque hay que darse muchos bollos para tener algo más de sabiduría más de todo no no hay un libro no hay un libro de la vida viste en ninguno porque además hay una experiencia personal es la personalidad de cada uno nadie aprende por experiencia ajena al final no no pero claro pero no son frases estas es así por eso es bueno encontrarse siempre con gente que te pueda ayudar a ver un poco mejor las cosas totalmente totalmente de acuerdo bueno ¿tu comunidad cómo está entonces? contentos contentos me dicen que te convenza de que twitches o de que prendas stream que hay un gran potencial y también puede estar dieguito si le interesa dieguito me dijo que me va a hacer toda la logística toda la cosa y estaría ya cada tanto estás en arsenal en américa ¿no? solo además últimamente estoy solo estoy hablando mucho del arsenal ya ahí tenés una práctica está bueno está bueno si lo hago con alguien igual así tipo modo conversación lo hago pero bueno este año estoy un poco más relajado porque tengo viste un programa al mediodía claro ya no a la tarde ya no a la tarde entonces termino a las 3 3 y media estoy acá y ya tengo toda la tarde despejada para hacerlo entonces manejo mejor los tiempos bueno entonces la posibilidad está después veremos si se da o no pero hay chances veremos veremos si yo también estoy en un momento en el que no está bueno lo que digo bueno hay dos hay dos partes que me interesan desarrollar en este en este momento en mi vida uno no me gusta regalar el tiempo no me gusta regalar el tiempo dos considero que tengo me gustaría dejar algo ¿no? me gustaría emprender algo para dejar algo este así que bueno en eso estoy serán mis próximos pasos estoy en esa búsqueda de qué hago qué puedo hacer qué puedo aportar bueno primero entonces te agradezco por el tiempo que nos que nos estás dando que nos viste también la vez pasada no sé que por dónde va lo que te gustaría hacer estoy ahora tratando de implementar una una organización para tratar de ayudar a los chicos que abandonan el fútbol de forma muy prematura intentando bueno de alguna manera no es acerca solo del retiro del abandono sino poder poder ayudar a integrar con herramientas y con todo con toda una una organización a los jugadores que no llegan a dinero que no llegan a ser exitosos que el fútbol o el sistema los descarta que son la mayoría también son la mayoría estoy en eso en una ONG vamos a ver cómo lo lo implementamos pero estamos en eso ya estamos estamos casi a punto de decir lo mejor entonces vamos a ver por eso me gustaría dejar algo tengo esa cosa adentro uno se va poniendo grande y bueno el tiempo que me queda ya es más acotado entonces bueno qué hacer acá hasta los 70 años seguir hablando por televisión comentando partidos bueno sí obvio pero también no sé dejar algo para los demás claro 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 sí sí se entiende perfectamente bueno ojalá que se pueda obviamente la mejor de las suertes en ese caso bueno ¿algo más? de mi parte agradecerte de verdad por esta charla la verdad que siempre es un honor un privilegio tenerte creo que hemos charlado un poco de todo así que muy contento muy contento y perdón por la demora de que tuve ahí unos minutos de más el animal primitivo que no supe conectarme porque la verdad que esto va avanzando porque la tecnología no es estática y yo sigo en el mismo lugar me está sobrepasando cada vez más la tecnología no te creas ya últimamente streameaste el otro día con los muchachos de Barcelona en América eso es un avance cada uno avanza a su ritmo también a su ritmo a sus tiempos sí la verdad que sí así que bueno estoy dentro de todo contento me siento menos inútil menos inútil aunque me sigo sintiendo inútil porque veo que mi hijo hace así y así por pero yo por ejemplo te muestro a mi padre y o sea es una cuestión generacional me parece no es que vos seas menos útil sino que hay gente que lo tiene más incorporado por un tema de edad me parece sí sí me acuerdo cuando estábamos que se tenía 20 años bueno la última estaba 20 años que no hasta el recién tuve mi primer celular que no tenía ni cámara obviamente ni redes sociales ni cámara de fotos mi primer celular era los 22 años vos qué aprendes yo 25 y hace bastante tengo el celular hace no sé 10 pero bueno de hecho Diguito creo que tuvo el celular a los 10, 12 10 12 y yo recién a los 22 que era una cosa así un ladrillo un ladrillo que si te ibas lo usaba también porque en ese momento picarón me iba de Juan Boca y tenía 20 21 años y no sé ya no había antena no había cobertura a partir de la plata entonces la plata el teléfono ya dejaba de funcionar entonces me iba un fin de semana más de plata y estaba incomunicado a veces está bueno un poco desconectarse se extraña eso hoy en día como que a donde vas siempre estás pendiente y a veces está bueno sí 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 el lugar donde me siento yo más seguro y menos controlado y menos mirado y menos es mi casa creo que eso le pasa a todos los amenazados si mi casa por eso es tu casa también tu lugar cuando salís ya estás un poco me siento vulnerable me siento que me jode el tránsito me jode la posibilidad de que algo me pase pero acá realmente soy feliz yo soy consciente que me gustaría no moverme mucho de mi casa salvo para ir a jugar para ir a laburar para lo que sea entonces todo lo que tengo que hacer fuera de acá tiene que ser algo que valga la pena más o menos pero si no no espectacular bueno al menos lo tenés muy claro y además podés hacer dentro de todo lo que tenés bastantes libertades sí me gusta mucho leer estoy ahora leyendo unos libros me están pegando por la filosofía yo siempre le digo a los chicos se lo dije lo que di a mi hija porque cuando uno quiere comunicar es tan vasto el mundo de la comunicación y de lo que uno tiene que aprender que por dónde empiezo qué hago solamente me dedico al fútbol a ver la historia un libro de guardiola un libro de club qué sé yo lo que te guste yo les aconsejo a todos estudiar filosofía porque lo que te ayuda a que te da como una apertura mental que no te la dan otras ciencias que no te la dan otros libros yo les recomiendo estudiar filosofía es lo que a mí me ayudó mucho a entender la realidad un poco mejor así que bueno en eso estoy bueno lo tomo lo tomo el consejo después solamente una cuestión más que mi amigo Nacho me preguntó me pidió hoy que te pregunte y me quedaba pendiente no tiene nada que ver con lo que estamos hablando perdón por cortar el hilo pero si no después me va a quedar en el tintero respecto al estado de ánimo vos que sos comentarista si no crees que muchas veces se lo deja fuera del análisis el hecho de que el estado de ánimo es cambiante y a veces las cosas que pasan en un partido se explican desde ahí y por qué justamente crees que a veces se deja fuera del análisis cuando en realidad es algo que puede influir muchísimo yo creo que casi todo pasa por el estado de ánimo casi todo el 80% de las cosas lo que pasa en un partido de fútbol ¿por qué? porque hay una tecnificación del fútbol que es exagerada porque a veces se buscan explicaciones imaginarias de cosas que suceden en un instante y después desaparecen porque hay una necesidad de sobresalir de los comentaristas de los periodistas y demás que van contra incluso de sus propios trabajos aunque no lo sepan y se alejan de la verdad de lo que pasa en una gancha de fútbol porque hablar de estado de ánimo parece que uno estuviera simplificando mucho las cosas justamente por esto porque hoy si no hablas de superioridad posicional o de tercer hombro no sé es mejor venderlo como algo más complejo claro mejor venderlo como más complejo entonces parece que uno tuviese el análisis del fútbol pasara solamente por razonamientos tácticos o estratégicos en realidad lo que se logra es que lo que están logrando es vender el periodista vende un producto propio entonces ¿cómo te vendes vos? si yo mañana quiero vender esta botella ¿qué tengo que decir? la botella el papel que dice Villavicencio nosotros lo trajimos lo importamos de Alaska o de Canadá y este papel pasó por un proceso que tuvo la botella bueno que envolvió la botella durante 45 días la pusimos en estado natural porque esta botella tiene que ser más cara entonces yo te tengo que decir que esta botella tiene todo eso tiene todo eso es la venta de un producto propio ¿no? entonces ahí me parece que hay como una sobrevaloración de algunas cosas y hay un ninguneo de otras se ningunean algunas cosas ¿por qué? porque parece que esas son verdades simples y las verdades simples no están aceptadas porque como el fútbol es moderno todo es más moderno es moderno el estado ¿cómo puede ser el estado de ánimo más moderno? no uno siempre tiene las penulias las angustias las motivaciones los estímulos del partido son permanentes o sea desde que empezó el fútbol cuando haces un gol vos sabés que el gol te da más vigor te da más energía te da más ganas de jugar te da más compromiso con el esfuerzo si, si pero es que cuando el rival te supera dejas de correr dejas de pensar bien bueno como lo que decías de Garnacho hoy en el tweet exactamente o sea yo sería incapaz como técnico de sacar un gol mis dos goles salvo que lo saque para la ovación cuando ya está ganado 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 entonces bueno el fútbol yo creo que en algún momento va a dar la vuelta y se va a volver a las fuentes y a explicar el fútbol como se debe como una actividad lúdica como y vamos a ser consecuentes con lo que pasa dentro de una cancha aunque un futbolista puede hacer un gol abajo del arco o agarrárselo o hacer un gol de 40 metros o pegarle a la tribu es así y esto no quiere decir que yo esté frivolizando el fútbol sino que estoy haciendo que en realidad lo que y además también hay una responsabilidad de los entrenadores que se han querido apropiar del fútbol todo esto ha entrado en el subconsciente de la gente esto de ser los responsables de la derrota y la victoria han hecho que ellos le quieran secuestrar el fútbol a los jugadores o sea ponerse por encima yo puedo hacer determinadas cosas y no importa qué jugadores o la otra yo tengo estos jugadores que no que no pueden crecer que no pueden jugar bien como pueden para hacer el caso de San Lorenzo por ejemplo que ayer demostró que puede jugar bien y que puede jugar muy bien el fútbol contra Palmeiras ¿no? entonces el entrenador también le ha querido usurpar el juego a los jugadores ¿por qué? y bueno porque él también tiene que vender un producto tiene que vender que lo que hace es una metodología que él estudió mucho y vos ves que la metodología tiene que ser muy con mucho adorno y la subfase de la subfase de la subfase del entrenamiento y esto y luego después ves que el mismo no va a pasar bueno que subfase dame decime la verdad ayudando a mejorar el jugar de fútbol bueno todo eso se ha transformado en una construcción de una cultura futbolística que hace que cuando alguien tenga que mirar un partido ya no sepa qué es lo que sucede ¿no? bueno yo trato de escaparme de eso de no meterle cosas de afuera de la neurociencia de todas esas cosas que hay fuera del fútbol al juego y acepto que un equipo puede jugar dentro de un mismo partido 10 minutos muy bien 15 minutos muy mal un juego puede entrar bien esa es la verdadera variabilidad del fútbol y no la que esa lógica que se emplea para explicarlo hoy que para mí no tiene razón de ser y tampoco tiene futuro me parece que el fútbol va a volver a ser lo que fue como era antes bueno ojalá ojalá el tiempo lo dirá muy claro después una cosa más ya que hablábamos antes de libros y entiendo que nuevamente entiendo que es tarde pero me gustaría saber qué libro recomendaría ya que hablabas antes de que estabas leyendo mucho y recomendando más allá de la filosofía si querés filosofía puede ser también a ver yo tengo acá un par me parece este de cabecera ojo ¿qué? no, no a ver la expectativa por eso digo ah lo había recomendado la otra vez y lo conseguí lo tengo por acá pero no sé ¿lo leíste? lo empecé sí son las crónicas de algunos eventos muy bueno la pirámide invertida me gusta la historia de la táctica pero solamente a título informativo tengo todos los libros de esperar now que son también muy nutritivos para saber cómo piensa un genio el proceso creativo de un genio a los genios yo no los quiero emular simplemente quiero entender para ver si puedo aunque sea en pequeñas dosis ¿no? tener genialidades ya no como que la cabeza de un genio está todo el tiempo buscando soluciones a problemas difíciles anticipándose no sé pero pero lo pinta muy bien así que los libros son de Guardiola por si la gente no lo sabe de Guardiola y el otro porque no se vio bien cuando lo mostraste en cámara es de Santiago Segurola no me acuerdo el nombre que mostraste recién que no se vio Héroes de Nuestro Tiempo Héroes de Nuestro Tiempo y después Perfecto Héroes de Nuestro Tiempo yo les recomiendo y esto es algo que sí no tiene tiene mucho que ver con la literatura y demás que hagan el curso de entrenador en la escuela de Menotti no por Menotti o sea Menotti para mí es uno de los tres o cuatro tipos que más sabe el fútbol la historia del fútbol pero eso es un gusto personal es una la vocación pero sí hacer el curso en la escuela de Menotti porque es muy muy didáctico las materias yo lo hice en los dos en la en el área no bueno no me acuerdo la verdad no sé sí y la hice en la escuela y es la escuela de Menotti es me ayudó todavía me ayudó más me enriqueció mucho y a entender mejor algunas cosas que que a veces uno no las sabe traducir o las tiene y no sabe cómo sacarlas pero el curso me ayudó muchísimo muchísimas materias que no sé este que me aportaron mucho de verdad a mi conocimiento mucho lo voy a considerar me interesa hacerlo yo lo hice de forma virtual no te dan todos los textos no sabía que se pudiera si no no lo tenés que hacer ni presencial de forma de forma virtual así que yo lo es más siempre tengo los textos de cabecera para leerlos y repensarlos y darles una vuelta más y entender porque habla desde la formación de un chico hasta cómo tiene que enseñar un entrenador a un tibet de 8 años que se yo a mí me me ayudó mucho así que eso se lo recomiendo a todos le quiero mandar un saludo a Juanchi que dice lo podés hacer ven a ver si entendés algo y después dice qué lindo pincharlo ahora porque no me puede contestar Juanchi te puedo contestar y te digo claramente que te vayas a la concha de tu madre bien seguimos era importante para ubicarlo porque si no se agranda se agranda Juanchi y hay que tenerlo en fila pero no hablando en serio cariñosamente se lo decís obvio tenemos confianza pero quería que entienda que más allá del invitado yo también lo puedo a veces ubicar en la palmera a Juanchi porque se desubica si no se agranda y viste no hay que tampoco dejarlo darle vuelo porque después no lo frenás no lo frenás pero yo no estoy viendo nada así que tranquilo no pero lo conozco lo conozco así que no estoy viendo mensajes no pero me quiso picar a mí porque me dijo hace el curso a ver si aprendés algo algo así me dijo entonces claro yo le tengo que contestar obviamente pero está clarísimo que tenemos buena onda lo conozco con cariño con cariño pero bueno más allá de eso en serio muchísimas gracias nuevamente lo digo no te estoy echando yo sé que es tarde simplemente y que tenés tus cosas de hecho mañana hay programa mañana yo tengo el día libre ah ok el día libre pensé que había programa hoy grabamos fútbol táctico temprano toco a las 10 con Miguel claro y ayer cancha de San Lorenzo tarde claro sí fue tarde fue un partidazo estuvo lindo muy lindo muy muy lindo bueno espectacular ninguna consulta más de mi parte creo que no creo que no no sé si la gente del chat tiene alguna duda y por supuesto si no sé vos querés charlar de algún tema te quedó algo pendiente no si querés lo dejamos para no sé para otro día cuando quieras yo estoy abierto para entablar una conversación para contestar preguntas de tu comunidad lo que sea no tengo no tengo problema excelente hasta acá era mi canal de Twitch cuando era mi canal de Twitch eso te iba a decir vos dijiste que como invitado o no te voy a dar más bola no lo sé bueno ojalá que por lo menos si estoy en el chat que me puedas leer yo sé que en Arsenal en América me has leído pero lo que te iba a decir vos dijiste que te gustaba mucho estar en tu casa lo bueno de streamear es eso no necesitas tampoco ir a un lugar o esta especie de estudio en realidad es mi lugar donde yo acá veo partidos y leo y tengo mi mundo interior esta es un lugar adecuado para para el stream yo creo que si el único tema eso es una cuestión personal a mí no me gusta mucho que haya gente que me distraiga y veo que por ahí quizá pasa gente pero bueno eso es un tema de gustos a mí me gusta como encerrarme en un lugar y estar solo pero si vos estás cómodo ahí por qué no te concentrás más claro o sea a vos te sirve estar ahí buenísimo claro es donde vos estés cómodo al final y es que no lo puedo evitar porque acá atrás tengo un pasillo que comunica con toda la casa o sea con toda la casa con las habitaciones el cuarto de Dieguito está allá el cuarto mío está allá el de Lola está por allá y después bueno abajo está no y al final si el hecho de que pase alguien no te distrae a mí porque me distrae mucho y me desconcentro de lo que estoy hablando pero si no pero por ejemplo vino Janina y no pasa nada entró natural salió y ya bueno entonces se puede dar depende una cuestión de depende del movimiento que haya en la casa también claro tengo que elegir los días para que nadie me perturbe que pasen acá uno se está bañando no pero si no tengo que elegir un lugar más más íntimo bueno ahí está que tenga buena conectividad ¿cómo? que tenga buena conectividad porque el cuarto de Dieguito se y eso se puede se puede ir arreglando yo al principio tenía algunos problemas y lo fui lo fui mejorando pero bueno eso es el margen lo vas arreglando con el tiempo bueno querido nos estamos hablando gran abrazo gran abrazo y como te digo muchísimas gracias un honor un privilegio tenerte y creo que hemos charlado un poco de todo y también a la gente le gustó más allá del fútbol y todo eso tu reflexión también de todo el tema del baile fundamentalista de la silla espectacular y gracias por representarnos porque sos la representación de muchos yo te digo en un momento tengo una idea firme de formar de fundar un club que claro se puede tomar a joda se puede tomar pero vos teniendo la membresía de ese club ya tenés la causa justa para la coartada justa para que no no te joda nadie yo teniendo presentando fundamentalista de la silla hasta te diría más fundador del club antifiesta o sea vos con esa membresía ya nadie te puede proponer ninguna fiesta nadie te dice bueno hay que ver que piensa ya no sé si eso se puede legalizar no sé si eso se puede legalizar vos tenés eso me invitan a una fiesta en la concha de la lora allá a 50 no 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 ves mirá el carnet es como un escudo de protección viste no no yo no quiero ir a ninguna fiesta de ningún tipo ni casamiento ni de 50 no quiero hay que ver que piensa Janina eso porque parece que es de la otra filosofía como el contrario totalmente totalmente y lo peor que hace fiesta en mi casa a un salón me quiero morir yo me quiero morir o sea de verdad no es una postura me quiero morir tampoco da para que tampoco da si tenemos una fiesta de 50 un casamiento para que ella vaya sola ahí si que quedo muy marcado claro no puede ir sola si lo entiendo porque mi padre es igual a vos y mi madre es más parecida a Janina entonces mi padre está en una situación similar como que no le gusta mucho no no es que no no consigo que haya otra que se yo bueno será que tengo que ser más abierto lo reconozco tengo que tener más tolerancia con el gusto del otro pero no no me hallo no puedo cuando me dicen porque Janina ya o sea ponele que me tenga que decir que hay una fiesta que tengo ahora lo próximo ella me lo va diciendo de a poco como que me va preparando el terreno para decírmelo finalmente ya la va a venir cuando arranca es un laburo psicológico que me hace o sea es un laburo que va de a poquito me lo va diciendo y con anticipación me lo va diciendo mirá mirá que ponele en tres semanas tenemos tenemos la fiesta de ese casa Jacinta qué sé yo entonces me va también para que no puedas escapar te lo dice con tiempo si no no es que sabe que yo la negativa es total es rotunda después cuando se acerca el tiempo viste encuentra ella también la forma de hacerme sentir culpable yo te acompañé yo viví con vos acá yo te hice esto y lo otro y las mujeres saben toda esa técnica de la culpabilidad al final decían las mujeres si es así un par de veces no igual un par de veces reconozco que me planteé mal pero porque ella misma en algún momento viste algún casamiento le quedaban de verdad fue un exceso quizás si entonces ella misma dijo bueno no mejor no está bien se rinde pero generalmente me veo obligado a ir claro y pasa que como decías si va ella sola y la que es más mortal de todas es la que a veces cuando te toca ir con mucha gente conocida que se yo a veces la terminas pasando bien pero a veces sos no sé un tipo que te invitan así de forma lateral a una fiesta caes viste porque no sé de un grupo de no tenés ningún grupo de amigos de ningún tipo y caes a la fiesta y te toca en la mesa a mí me pasa que me toca como soy conocido me toca en la mesa con tres parejas que no conozco y el flaco no sé es hincha de Tigre de Platense de cosas y me empieza a preguntar qué opinás de no sé de cómo jugó Tigre o cómo jugó Boca o Racing contra no sé qué y tengo ganas de hablar de nada y ahí sos de demostrar que no tenés ganas o sea de responder quizás sin tanta o lo hacés por compromiso y no le digo cosas aparte lo peor es la pregunta que no lleva como respuesta un sí o un no es la pregunta con desarrollo esa es liquidante esa me liquida ahora me siento me siento culpable porque te hice varias para que espero no haberte incomodado no yo te hablo de un ámbito de una fiesta no no una charla que uno ya está dispuesto a la charla y vengo hablando de fútbol pero digo va a ser una fiesta y bueno sábado a la noche no estoy hablando si Gustavo Costa hizo bien el cambio no no sé qué sé yo no voy preparado para eso en el medio de la fiesta los ruidos y hay preguntas que te exigen un desarrollo bueno podés decir si te pregunto Benito cómo jugó River en este caso puedo decir bien pero es incomplera la respuesta tenés que darle un argumento si bueno jugó por esto por esto qué opinás de Escaloni en la selección viste no opino a él le decís no opino y claro no podés lo liquidás no lo liquidás y en el tema fundamentalista del asiento preferís tener un colega que sea de tu mismo club o te da igual estar solo sentado y que estén todos parados o sea tener a alguien cerca que estés sentado es mejor o te da igual no forzar una conversación es horrible o sea depende si la música está muy alto muy alta es jodido hablar que tiene una fluidez en la conversación porque te exige y yo cuido la garganta entonces si la música está alta no prefiero hacerme el que no viste hay maneras hay un lenguaje corporal vos le tenés que demostrar al otro con tu lenguaje corporal que no querés hablar entendés y hay maneras de hacerlo viste entonces no prefiero si la música está muy alta prefiero no hablar me quedo silla contemplando reflexionando por ahí a veces me dio un par de veces por fumar como es ¿no agarro? no cigarros electrónicos viste me voy con un cigarrón electrónico lo agarro qué sé yo o un trago pero no 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 soporto la conversación forzada eso sí que es horrible con alguien que no conoce eso después están si hay 4 o 5 te integrás a una charla pero esa charla directa con alguien que te pregunte y no lo conoces es tedioso ¿y Dieguito es parecido a vos en ese sentido o le gusta bailar y todo eso? no Dieguito no sé porque a mí no me muero o sea con un padre uno no se muestra tal cual es o sea el padre generalmente no es verdad es verdad sí ahora que lo pensás tenés razón porque lo pienso desde mi lado y sí ahora se está animando me dice tomate un fernel me dice con el chat ahora se está animando a blanquear que chupa viste que a veces una vez se puso en pedo pero eso lo da el paso del tiempo ¿no? ¿cuántos años tiene? yo no lo juzgo tampoco no me gusta que chupa igual no me gusta pero no lo juzgo ya no lo juzgo no estoy ahí como claro no soy no soy ningún fiscal ni nada ni nada pero él sabe que no me gusta que hay algo que tiene Dieguito que me enferma y él lo sabe que es no cuida el auto ¿por qué? no cuida el auto vos entras al auto de Dieguito pero que está sucio ponele parece que vive en tres familias dentro del auto tiene ropa está todo sucio está todo tirado ¿viste? vos sos más cuidadoso entonces me he vuelto más cuidadoso en el auto muy exigente con el auto y a mí me enferma cuando tiene así yo entro al auto de Dieguito y hay de todo ya te pone mal humor de arranque mal nada dejaré total no no me gusta eso pero y cuando tenías la edad de Dieguito ¿eras parecido a él o siempre fuiste ordenado? no 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 era parecido ah ok no no era ok ok le quise tirar un centro a Dieguito y no no con el auto sí porque ahí no sé me genera esa cosa de encierro y estar ahí todo tirado pero bueno cada uno también tiene sus stocks ¿no? el tráfico te debe molestar mucho a todo el mundo le molesta pero siento que te debe molestar más que a los demás sí es terrible decir que yo voy a contramano con el mundo porque yo vivo acá en un barrio cerrado tengo el gimnasio acá a 500 metros me voy caminando con la bici y cuando voy a laburar voy a las 11 de la mañana antes de las 5 de la tarde o sea no agarro no agarro todo el tránsito no agarro a la vuelta quizás a la vuelta un poco la vuelta un poco especialmente los viernes que los viernes no aguro pero cuando tengo que hacer algo hay kilómetros para abrir si no no pero y no encontrar lugar para estacionar porque es una cosa que me enferma claro en el centro sobre todo no encontrar lugar para estacionar y tengo a veces tengo fiaca de dejar el auto en el garage pero bueno cositas de viejo yo ya voy teniendo cosas de viejo pero se suman un carácter que tengo difícil viste en algunas cosas después un fenómeno no pasa nada pero cuando no me gusta algo no me gusta algo y no me gusta algo o sea no quiero que me guste y no voy a cambiar y está bien cada uno como es si no hay diguitos lo saben me conocen cuando otra de las cosas que no me gusta y no lo digo no lo digo ni de estrella ni de un tipo que te mira por encima del hombro ni nada porque prefiero pasar inadvertido es que no me gustan que me pidan fotos ah no sabía bueno entonces el acto de la foto y si la foto llega a tener el el programador ese los 10 segundos que te sacan la foto el timer el timer te hacen así y vos ves que te hace 1, 2, 3 me vuelvo loco me agarra la ansiedad que no lo puedo manejar y no es por mí que soy una celebridad ni porque me creo más que los demás me gusta o sea me gusta el reconocimiento todo lo que quieras pero no me y la cuestión es dar la que sonreír que habías mencionado antes también no, no es terrible tenebroso y esto me dice porque yo tengo una frase cuando vienen a pedir una foto y el guito la sabe y le digo ¿ahora? el tipo me dice ¿nos podemos sacar una foto? ¿ahora? claro y le dicen sí boludo ¿cuándo va a ser? si la única vez que te ve en tu vida ahora va a ser pero yo le digo ahora para que el tipo que me pide una foto sienta algo de culpa porque a veces estoy comiendo te hace repensar el tipo estoy comiendo y viene y te dice ¿me podés sacar una foto? entonces yo le digo ¿ahora? ¿ahora? como le dicen estoy comiendo pero estoy comiendo y elito pone me pone mala cara ¿viste? me dice papá porque ya niña me buscó todo lo contrario es una tipa que es una niña que por ahí le abraza y besa y yo soy te juro todo lo contrario pero ahora cuando tenés 18 años dentro de 10 años estoy seguro que voy a ser así y estoy agradecido porque después digo no puedo ser tan hijo de puta no puedo ser no puedo ser así no puedo y nadie me lo entiende todos nadie me lo entiende todos piensan que soy amargado o agrandado y no es así nada al contrario solo sin foto sin foto yo prefiero pasar inadvertido y ojalá que un día lo digas y te va a decir sí es así o sea no es que digo che qué bueno que soy qué fenómeno que soy mirá cómo me piden foto no nada que ver si pudiese pasar por el costado y no cerrarme y no me vea nadie no me vea nadie ¿entendés lo digo? ahí hay algunos en el chat que están diciendo pensar que yo le pedí una foto ahora me quiero matar tampoco así muchachos ya claro por ahí pará reconozco que hubo gente que me dijo che te sacaste conmigo una foto en el año no sé 2012 qué buena onda que tenés porque en el momento te sentías así depende del humor del momento yo generalmente soy el tipo no suelo estar de buen humor todo el día a veces me agarrás no pero nadie está de buen humor todo el día me parece bueno pero viste que hay como una cosa de que tengo que demostrar que estoy bien o tenés que ser agradable siempre que es un impuesto que tiene que pagar el tipo que se debe a esto en definitiva nosotros vivimos de la gente y toda esa parte la entiendo y la parte racional también que no pasa por ahí pasa porque me gusta estar solo no tengo mis pensamientos no sé qué sé yo no 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 me da para estar todo el tiempo recibiendo con los brazos abiertos a alguien y yo quiero estar en mi mundo salvo que venga con camiseta de Larsen en ese caso puede haber foto puede haber foto ahí es en parte el sentimiento así que nada cada uno tiene sus cada uno tiene sus su carácter sus vicios su manera de ser su no sé este bueno conviene reconocerlo porque cuando uno lo hace consciente es como que también está buscando el remedio para para hay algo que me dijo el psicólogo una vez que sí me quedó muy marcado cuando fui a ver en una de las crisis personales que tuve una muy puntual hace unos años y me dice vos vivís con el sentimiento de que lo mejor de tu vida ya pasó muy fuerte muy fuerte y me hizo repensar muchas cosas pero bueno eso es un tema para otro momento me parece porque lo mejor de tu vida ya pasó es un sentimiento muy fuerte todo lo que todo lo que yo viví de los 18 a los 25 26 30 probablemente es esa revolución esas montañas rusas de emociones las puede vivir una persona en toda su vida viste claro porque fue en ese estrecho de mi vida en un lapso corto en un lapso corto fue corto y después cuando fue pasando la vida el tipo el psicólogo me dice vos siempre estás buscas que aparezca esa parte de tu vida de nuevo entonces lo que buscas es destruirte hacer cosas para destruirte para después volver a nacer y que te vuelvan a pasar lo que te vuelva a pasar lo que te pasó los 18 años por eso digo que no es fácil el retiro no es fácil la fama no es fácil el éxito que genera más adicciones peligro que incluso a veces la derrota ¿no? porque la derrota ya sabes que estás solo en el éxito te pasan un montón de cosas que vienen aparejadas con el éxito o con la fama o con esos placeres de la vida con esos privilegios de la vida que después ¿cómo hacés para sostenerlos en el tiempo? ¿cómo hacés para que te vuelvan a pasar? pero yo le decía pero escúchame si yo tengo una familia tengo esto tengo lo otro tengo un montón de cosas para ver la vida de una forma optimista ¿cómo me decís que yo en mi inconsciente creo que lo mejor de mi vida ya pasó? sí me dice lo mejor vos creés que vivís con ese estado de melancolía y lo mejor de tu vida ya pasó entonces nada te satisface sos un insatisfecho por eso vivís en esa queja querés que vuelva querés volver a vivir todo lo que en ese momento fue tan fuerte que te hizo tan feliz y eso es imposible me dice claro son épocas distintas entonces la terapia me sirvió siento que me sirvió para poder naturalizar eso poder decir poder decir que no me voy a sacar una foto porque si uno no se ve desde afuera es jodido vos te tenés que ver de afuera nosotros estamos diseñados para no vernos desde afuera pero vos tenés que llegar a vernos desde afuera para ver bueno como como busco el camino como como puedo ser un poco mejor como puedo no sé sacar curar curarme las cosas los defectos que tengo para no sufrir en definitiva para ser mejor pues eso no para ni siquiera para ser mejor para los demás para pasarla mejor uno después sí obviamente los demás pero para pasarla mejor uno bueno eso eso me ayudó mucho también perfecto bueno por suerte lo pudieron identificar y en definitiva si lo tomaste seguramente habrás mejorado seguro bueno querido de verdad muchísimas gracias se extendió se extendió pero es porque cada tema surge otro así que bueno me voy a anotar en la escuela de Menotti y en el club de fundamentalistas me voy a anotar en las dos cosas y de verdad que te voy a dar un gran abrazo tenemos que conseguir yo lo voy a fundar el club fundamentalista de la silla eso no sé si tiene una aplicación práctica pero si la membresía de perfecto de ser este club antifiestas perfecto estoy eh estoy voy a ser el primer socio contá conmigo no como lo voy a implementar pero tenemos que tenemos que formar tenemos que fundar un club antifiestas me anoto nosotros nos tenemos que quedar avalados legalmente por una membresía para que nadie nadie nos invita a una fiesta porque es imposible quitarle el derecho al otro sino que nosotros tengamos esta constancia para que podamos decir no que no te quiten el derecho a rechazar claro avalado por la membresía perfecto la membresía ya está zapaste perfecto espectacular bueno si estamos o puedes decirlo sin ninguna consecuencia perfecto perfecto bueno te dejo el el deber de fundarlo y que sepas que si lo fundas yo estaré estaré socio honorario quizá principal quizá el primero tengo varios en ese barco mucha gente me dijo que no se anima quizá ese es el tema porque nos han hecho un daño social somos muchos pero te hacen sentir que sos una mala persona un amargado que no disfrutás un daño social un daño social muy grande muy grande pero bueno yo creo que como te digo somos silenciosos pero no somos pocos porque uno quizá no se anima a presentar la batalla y por eso te agradezco que vos estés ahí siempre a valentía yo pongo la ustedes vengan contigo que yo pongo la gana el pecho espectacular bueno en definitiva nuevamente agradecerte de verdad que ha pasado volando hemos charlado de todo y ni se notó que fueron tres horas así que espectacular buenísimo espectacular gran abrazo Diego y bueno cuando vos quieras sabés que podés volver y siempre es un honor tenerte vamos el domingo Rosario Central River Rosario Central ¿estás? estamos perfecto bueno y ojalá que gane a River lo digo yo eso abrazo Diego chau hasta luego que grande Diego que grande Diego como no Gracias.